Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Estudiante transferido de High School de XD. Capítulo 205, El novio de Joel. Al finalizar las clases del día, todos se reunieron en la sala de actividades del club como de costumbre, preparándose para acudir a sus respectivos clientes para completar el trabajo encargado. Longy se paró frente al espejo, la luz mágica de su cuerpo brilló y su uniforme escolar se transformó en un traje informal ajustado. Después de ver esto, los ojos de Rías y los demás se iluminaron. ¿Eh? Te ves muy bien con este atuendo. Rías no pudo evitar acercarse y avanzar hacia Longy. Se ve muy bien. Asia rodeó a Longy dos veces, alabándolo con la cara roja. Después de todo, vamos a una fiesta, así que está bien si no nos vestimos más formalmente. Longy explicó que, aunque en realidad no le gustaba vestirse tan formalmente, después de todo iba a ayudar a Joel a apoyar la escena. Todos vestían ropa formal y sería demasiado anodino para él usar ropa deportiva. Cuanto más se parezca a una fiesta, más deslumbrante debería ser. Solo así Joel no podrá perder la cara. Voy. Después de saludar a todos, Longy dio un paso adelante y entró en la matriz de teletransportación. Se acordó el lugar de reunión y Joel estaba esperando aquí temprano. Todavía llevaba el mismo vestido negro que ayer. Durante el día, lo remendó y limpió a fondo. Lo combinó con un par de zapatos negros de tacón alto y su figura parecía particularmente alta. Después de apretarse la chaqueta, Joel todavía estaba un poco incómodo. El señor Longy, debería venir, ¿verdad? Para ser honesto, Joel todavía estaba muy nervioso por dejar que el señor Longy, el diablo, interpretara a su compañero masculino. Me pregunto cómo será después de conocer a mis colegas. En este momento, una matriz de teletransportación apareció de la nada no muy lejos de ella, y la figura de Longy salió de la matriz de teletransportación. Señorita Joel. Ah, señor Longy, usted está aquí. Al mirar el atuendo formal de Longy, Joel estaba un poco feliz. Parecía que Longy realmente prestó atención y no vino aquí con ropa normal. Lamento haberte hecho esperar. No es nada, solo llevo aquí poco tiempo. Longy sonrió levemente. ¿Vamos allí ahora? Sí, la fiesta comienza en unos diez minutos. Entonces vayamos rápido. Por cierto, de ahora en adelante, te llamaré Joel y tú puedes llamarme por mi nombre. Longy dijo en voz baja, aunque es normal tratarse unos a otros como invitados, pero aún es más íntimo llamarlos por su nombre. De acuerdo. Joel miró a Longy frente a él. Longy era tres años menor que su hermano Yuri Blair, pero su personalidad y temperamento parecían mucho más tranquilos. La fiesta se celebró en la casa de un colega de Joel, que parecía ser bastante rico. La fiesta se celebró en una villa que cubría un área grande. Joel dio un paso adelante y llamó suavemente a la puerta. Cuando Longy escuchó los pasos que se acercaban, levantó la mano y le indicó a Joel que lo tomara del brazo. Es solo que Joel todavía estaba un poco confundido, así que no se dio cuenta al ver esto, Longy no tuvo más remedio que agarrar rápidamente su mano y obligarla a tomar su brazo. Pero finalmente notó algo especial en Joel. Esto es un completo idiota. Ahora no pudo evitar sentirse un poco cansado. Longy de repente sintió que su encargo podría no completarse tan fácilmente como pensaba. La puerta se abrió y una mujer joven de cabello rubio se paró detrás de la puerta y asomó la cabeza. Ah, ¿Mayor Joel? Después de ver a Joel parado afuera de la puerta y a Longy a su lado, la mujer parecía un poco aturdida. El mayor Joel realmente trajo a un compañero masculino aquí. Disculpe, señorita Camilla, dijo Joel cortésmente. ¿Es Joel? Dos mujeres más entraron en la habitación, ambas colegas de Joel. ¿Ah? Esto es. Todos vieron a Longy y parecieron sorprendidos. Longy sonrió gentilmente, encontró la mirada de todos con calma y dijo con una sonrisa. Hola, mi nombre es Longy y soy el amante de Joel. Escuché que estabas celebrando una fiesta, así que vine descaradamente a jugar contigo. ¿Ah? Oh, eso es genial, bienvenido, bienvenido. Obviamente, Camilla estaba muy sorprendida y tardó dos segundos en reaccionar para darle la bienvenida. Bajo la influencia del cambio de conocimiento de Longy, todos realmente no prestaron atención a su apariencia extraordinariamente joven, lo que finalmente hizo que Doyle se sintiera aliviado. Al mirar al apuesto chico de cabello negro, todos no pudieron evitar mirarse entre sí. Aunque Camilla enfatizó que Joel debía traer un compañero masculino, todos sabían que Joel no tenía un buen compañero masculino en absoluto, y Camilla dijo eso con la intención de bromear. Inesperadamente, Joel trajo a su compañero aquí, a primera vista, se veía tan guapo. Su apariencia y temperamento hicieron que Camilla y los demás tuvieran miedo de mirarlo. Camilla, ¿qué pasa? Es la señorita Joel quien está aquí, por favor invite a los invitados a pasar rápidamente. La voz de un hombre vino de la habitación, lo que también hizo que todos volvieran a sus sentidos. Camilla sonrió y asintió rápidamente. Sí, mayor Joel y, señor Longy, por favor entre rápido. Joel tomó a Longy del brazo y los dos entraron juntos a la habitación. Al ver que todos los ojos estaban puestos en Longy, Joel rápidamente lo presentó. Los que asistieron a la fiesta eran todos los amigos de Camilla en el círculo. Parecía que había mucha gente de clase alta, y varios compañeros también estaban disfrazados. Hay tres personas cercanas a Joel, la mayor se llama Sharon, la más joven se llama Miri Miles, y el hombre que acaba de hablar es el amante de Camilla, Dominic. Mientras Longy y Joel se sentaban a descansar, Camilla susurraba con Sharon y Miri. ¿En serio o no? ¿Cuándo tuvo el mayor Joel un novio tan guapo? ¿Será que contraté a alguien con dinero? No hay muchas agencias como esta últimamente. Entre semana, a Joel se le llama en broma el aislante de los hombres. Entre los chismes y comparaciones entre mujeres, Joel es siempre el que inexplicablemente se involucra y es azotado repetidamente hasta la muerte. Pero ahora, un novio tan guapo apareció de la nada, haciendo que todos se sintieran un poco desequilibrados. Probablemente esto es lo que se llama no poder ver la bondad de los demás. Especialmente porque Joel siempre ha sido el blanco de las burlas de todos, el fuerte contraste hizo que todos no pudieran aceptarlo. Sí, debe ser falso. Tengo que encontrar una manera de exponerla. Camilla resopló con frialdad, sus ojos se movían constantemente, pensando en cómo exponer los disfraces de Joel y Longji. No sabían que Longji, que no estaba muy lejos, escuchó claramente toda su conversación y se quedó sin palabras por un momento. Las mujeres son de hecho criaturas inexplicablemente celosas. 206, bailemos. La fiesta ha comenzado oficialmente. Todos hablan con sus amigos familiares. Incluso una banda toca música relajante en la sala de estar. Parece una fiesta de muy alto nivel. Tal vez fue porque había mucha gente del gobierno de la ciudad aquí, y también participaron muchas élites empresariales, pero Longji realmente subestimó a la señorita Camilla. Los amigos que ha hecho esta mujer son bastante impresionantes. ¿Vienen a buscar problemas, Joel? Longji sabía muy bien lo que querían Camilla y los demás, así que se lo recordó a Joel. Joel no entendió del todo. ¿Buscando problemas? ¿Por qué buscan problemas? ¿Esto les hace algún bien? Joel, que no entiende el mundo, no tiene idea de por qué estos colegas buscan problemas. Camilla se acercó con Milly y Sharon, mirando a Longji, con una sonrisa en su rostro. Señor Longji, me pregunto dónde trabaja. Longji mantuvo una sonrisa en su rostro y dijo suavemente. Trabajo en la Agencia de Seguridad Nacional y soy policía. Nunca he hecho pública mi relación con Joel porque he estado cumpliendo una misión secreta. Mientras hablaba, sonrió y agradeció a varias personas. Joel me menciona a menudo entre semana. Estoy aquí para agradecerles por cuidar de ella. Gracias a todos. Camilla y los demás quedaron sorprendidos por un momento. ¿Eres policía secreta? ¿En serio? Los ojos de Milly brillaron, su expresión se volvió mucho más emocionada y estaba llena de curiosidad. Las personas del gobierno municipal en el salón también tenían los ojos ligeramente enfocados y todos miraron vagamente. Camilla dijo con sospecha. Dado que eres un policía que realiza una misión secreta, ¿realmente no importa si has revelado tu identidad ahora? Está bien, mi misión ha sido completada. Longji dijo que no importaba en absoluto. Aunque inventó esta identidad de manera casual, podría proporcionar una buena excusa para que Joel permanezca soltero. En este caso todos pensarán que Joel no está soltero, sino que tiene un novio policía que está cumpliendo una misión secreta y no le conviene aparecer en público, por lo que ha mantenido una relación clandestina. Joel se sentó a un lado con una sonrisa en el rostro, pero en secreto estaba un poco nervioso y sudando. Porque si Longji dijera que era policía, habría un gran problema. Ese era su hermano Yuri Blair. Resulta que el hermano de Joel trabaja en la Agencia de Seguridad Nacional. Si Yuri supiera sobre la existencia de Longji, definitivamente investigaría la identidad de Longji, y no se revelaría el secreto para entonces. Ah, ¿qué debo hacer? Pero Longji ya se lo ha dicho a todos, así que no hay forma de negarlo en este momento, ¿verdad? Joel estaba secretamente preocupado, pero en la superficie tenía que sonreír. Longji realmente no sabía que el hermano de Joel también trabajaba en la Oficina de Seguridad Nacional. Solo quería hablar sobre una profesión cuyo origen era inconveniente para otros. Afortunadamente, lo que tranquiliza a Joel es que todos en esta fiesta parecen haberle creído a Longji. Parece que todavía hay un punto de inflexión si Yuri realmente descubre que algo anda mal al final, lo peor que puede hacer es confesarse con Yuri entonces. Aquí, Camila no estaba un poco dispuesta a poder encontrar un defecto. Todavía estaba un poco celosa en su corazón. Joel, que siempre ha sido un aislante entre los hombres, en realidad tiene un novio tan excelente y guapo. Comparado con Longji, su amante Dominic era un poco inferior. Por lo general, siempre elogia a su novio como un gran hombre y siempre está orgullosa de él. Cuando pensaba que Joel en realidad tenía un novio tan excelente, su comportamiento diario hacía que Camila sintiera que era una completa payaso, y el comportamiento natural y estúpido de Joel también le parecía una especie de desprecio. Este sentimiento la hacía tan infeliz. No, debemos encontrar una manera de hacer que parezca avergonzada. ¡Ja, ja! El mayor Joel rara vez viene a fiestas. En ese caso, disfrutemos de la fiesta. Camila dijo esto, aplaudió como si recordara algo y se rió entre dientes. ¡Ah, por cierto, mayor Joel, ¿por qué no bailar con el señor Longji? Este tipo de oportunidad es rara, ¿verdad? ¿Eh? ¿Bailar, bailar? Joel se quedó un poco perdido por un momento. No, no es necesario. Ella nunca ha bailado. Camila lo sabe claramente. ¿Por qué menciona bailar en este momento? Longji mantuvo una sonrisa en la superficie, pero se sintió disgustado en su corazón. A juzgar por la microexpresión de Joel, parece que ya no puede bailar, por lo que Camila está tratando deliberadamente de hacer que Joel parezca avergonzado. Mujer aburrida. Sentí un poco de desprecio en mi corazón. Dado que Longji había venido a apoyar la escena hoy, ¿cómo podría avergonzar a Joel? E inmediatamente aceptó el desafío con una sonrisa. Está bien, déjame bailar una canción con Joel. ¿Eh? Longji, yo. Joel estaba un poco ansioso, pero cuando vio a Longji parpadeando con el ojo izquierdo, de repente se quedó paralizado sin querer hablar. Longji miró a la pareja de tango bailando en la pista de baile y dijo con una sonrisa. Subiremos después de que terminen de bailar. Mientras hablaba, ya había activado cambio de sentido común en Joel y le susurró al oído. No te preocupes, usaré magia para ayudarte a recordar algunos movimientos básicos. Solo memorízalos un poco y coopera conmigo más tarde. Déjame todo lo demás a mí. Luego de escuchar esto, Joel no tuvo más remedio que alcanzarlo y nerviosamente miró fijamente los movimientos de la pareja en la pista de baile, viéndose muy nervioso. Al verla así, Camilla se sintió secretamente orgullosa. Sabía que Joel no podía bailar y definitivamente haría el ridículo. Oye, Camilla, ¿no es esto demasiado? Sharon era mayor después de todo, así que le susurró a Camilla. ¿Qué importa? No podemos dejar que la mayor Joel sea el centro de atención hoy. Este es el precio que pagó por engañarnos durante tanto tiempo. Camilla sonrió. No te preocupes, no la avergonzaré demasiado. Jeje, cuando dices eso, también creo que debería ser castigada. Es demasiado. Charlamos tanto entre semana que debe estar burlándose en secreto de nosotros. Miri estaba animándonos y también estaba bastante celosa de Joel. Se puede decir que la apariencia de Longy ha tocado por completo la XP de Miri. Si aún no tuviera novio, incluso podría tener la idea de cazar furtivamente a Joel. HMM, tal vez no sea imposible usar dos barcos. Miri pensó con maldad. Por supuesto, ella solo estaba pensando en eso. Después de todo, ¿quién no tiene malos pensamientos en su corazón? Ah, cuando pienso en ello, siento mucho celos. Pronto, la pareja en la pista de baile terminó su baile, por lo que Longy naturalmente tomó la mano de Joel y la llevó al centro de la pista de baile. Hizo un leve gesto con la cabeza hacia la banda. Por favor, juega One Step Away, gracias. ¿Cómo se puede bailar tango sin a un paso? Afortunadamente, muchas culturas en este mundo son casi iguales a las del mundo original y todavía existen canciones tan famosas. ¿Y Longy puede bailar tango? La respuesta es sí. Ya que iba a asistir a una fiesta de clase alta, ¿cómo podría Longy no hacer preparativos? Durante el día, pasó algún tiempo comprando tutoriales de baile y los aprendió específicamente para este propósito. Y no solo bailando, también aprendió algo de magia, además de diversos conocimientos sobre vinos famosos, etc. A esto se le llama no librar una batalla sin estar preparado. 207. ¿Cuándo piensas casarte? En medio de la pista de baile, Joel puso suavemente una mano sobre la mano de Longy y la otra sobre su hombro. Entonces, ella no sabía nada de nada. ¿Qué sigue? Parecía confundida. Aunque Longy acababa de usar magia para hacerla recordar algunos movimientos, el comienzo del baile le era completamente desconocido. Afortunadamente, Longy estaba preparado para esto. Cuando sonó el coqueto sonido del violín en One Step Way, Longy convocó en secreto su poder mágico y lo envolvió alrededor de las grandes piernas blancas de Joel debajo de su vestido. Vamos. ¿Eh? Joel simplemente sintió que sus piernas ya no eran suyas. Había una fuerza de tracción inexplicable impulsando sus piernas, y ella dio pasos de baile extremadamente estándar. Longy puso sus manos en la cintura de Joel y pudo sentir que los músculos del cuerpo de Joel estaban completamente tensos. Esta mujer era realmente una máquina de matar aterradora. Era realmente difícil para ella bailar así. Afortunadamente, aunque todo su cuerpo estaba rígido, con la ayuda del poder mágico de Longy, su actuación fue realmente excelente a los ojos de los forasteros. Los molares traseros de camilla estaban casi rotos. Al mirar a Longy y Joel bailando en la pista de baile, no pudo evitar sentirse aún más celosa. ¿Cómo pueden estas dos personas ser tan deslumbrantes? Los ojos de todos se sintieron atraídos por las dos personas en la pista de baile. Longy estaba vestido con traje formal y su postura erguida atrajo la atención de muchas mujeres presentes. Y el vestido de Joel era realmente hermoso. Sus largas piernas blancas y tacones de aguja de suela roja hacían que la altura de Joel fuera igual a la de Longy. El vestido negro resalta su temperamento fresco. El cabello negro claro y los brillantes accesorios dorados para el cabello la hacen más elegante. Su piel es blanca y la espalda color jade resaltada por el vestido es aún más sobresaliente. Los ojos rojos de Joel eran excepcionalmente encantadores, y su mirada siempre se posaba en el rostro de Longy, poniendo celosos a los hombres presentes. Los dos bailaron con gracia, agregando un hermoso paisaje a todo el banquete, haciendo que todos los presentes miraran. La música avanzaba lentamente y Joel poco a poco se fue adaptando a ella. Sus pasos de baile se volvieron cada vez más ágiles y sus movimientos empezaron a volverse más elegantes. Bajo la dirección de Longy, ella también cooperó muy bien y bailó con gracia. Longy tomó la mano de Joel y la levantó. Sujetó la esbelta cintura de Joel con su mano derecha y la giró suavemente. El cuerpo de Joel giró involuntariamente, y el par de hermosas piernas debajo de la falda eran particularmente hermosas. Después de girar tres veces, Joel cayó en los brazos de Longy. Longy aprovechó la situación y abrazó su cintura con fuerza, llevando sus pasos al clímax del baile. En medio de la hermosa música de One Step Away, Joel no pudo evitar mirar a Longy. Incluso si sus posturas de baile se desviaban, sus ojos parecían estar pegados el uno al otro. Pero a los ojos de los forasteros, este tipo de comida para perros es un poco excesiva. La música se volvió cada vez más melodiosa y los labios de todos mostraron inconscientemente la sonrisa de una tía. Solo se puede decir que la música y el baile tocaron la fibra sensible del corazón con tanta facilidad que todos quedaron inmersos en el baile de los dos. Hasta el final de la canción, Joel bailó todo el baile bajo la guía de Longy, y de repente estallaron cálidos aplausos por todos lados. Camilla tenía una expresión complicada en su rostro. Obviamente quería que Joel pareciera avergonzado, pero al final, terminó robándose el show. Está bien, no te preocupes por estas cosas. Sharon sonrió levemente y miró a Longy y Joel con admiración en sus ojos. El novio de Joel es realmente muy bueno. A juzgar solo por la actuación anterior, la actuación de Longy fue impecable. Ahora Joel se ha convertido en la mujer más llamativa de la fiesta. Esto por sí solo no es lo que el Joel anterior pudo lograr. Y obviamente todos pueden ver que todo esto se debe a Longy, y su existencia es muy notable. Solo puedo decir que no puedo evitar envidiar cosas como la apariencia y el temperamento. Después del baile, Longy tomó la mano de Joel y agradeció a todos los que lo rodeaban con una sonrisa, y luego regresó a su asiento. Se pudo ver que la expresión de Joel todavía estaba un poco inconclusa. La sensación en ese momento era tan asombrosa. Descubrió que había aprendido completamente a bailar ese baile. Longy es realmente asombroso. La fiesta continuó y Camilla y los demás abandonaron abatidos la idea de avergonzar a Joel. Porque habían realizado varias rondas más de pruebas, pero Longy las había encubierto muy bien, haciendo que Camilla sintiera que incluso si lo intentaba de nuevo, solo haría que Joel atrajera más atención. En ese momento, el amante de Camilla, Dominic, se acercó a Joel y Longy con una copa de vino, con una sonrisa cortés en su rostro. —Señora Joel, ¿quiere tener una fiesta poco común y divertirse con el señor Longy? —Muchas gracias por su hospitalidad, señor Dominic. —Lo pasé muy bien. Joel rápidamente le agradeció con una sonrisa. —Gracias también por su preocupación. —Jaja, me alivia ver que encuentras un novio tan bueno. Antes siempre estuve preocupada por ti. Dominic sonrió gentilmente, miró a Longy y preguntó con una sonrisa. —Señor Longy, ¿cuándo planea casarse con la señorita Joel? —¿Cazar? Longy se quedó sin palabras. Acabo de aceptar el encargo de pretender ser su compañero masculino. El matrimonio tiene un precio diferente. —Jaja, si es posible, cuanto antes mejor. También espero darle la bienvenida a Joel lo antes posible. Cuando Longy dijo esto, naturalmente abrazó la cintura de Joel y la llevó a sus brazos. Joel estaba haciendo una expresión sudorosa en su corazón. Si supieran que Longy y él solo fingían estar juntos, definitivamente habría un gran problema. Sintiéndose nervioso, Joel solo pudo sonreír y asentir de mala gana. —Sí, sí, yo también estoy deseando que llegue el momento de casarme. —Eso es genial. —Señorita Joel, ya es una adulta. —Es hora de casarse pronto. Dominic sonrió y actuó como promotor del matrimonio. Realmente era una persona con una personalidad muy amable que Camilla no había exagerado antes. Después de finalmente despedir a Dominic, Joel le dijo a Longy con una cara ligeramente amarga. —¿Qué debo hacer? —Siento que las cosas se están saliendo cada vez más de control. —Está bien, estas situaciones son bastante normales. Longy mantuvo la calma, ya que desempeñaba el papel de novio, era razonable que presionara por el matrimonio. En cuanto a casarse o no, eso no depende de ellos. El tiempo pasó volando y el tiempo de la fiesta pasó en poco tiempo. Longy tomó la mano de Joel y se despidió de todos junto con ella. Ante los ojos complicados de Camilla y Miri, las dos se alejaron gradualmente y desaparecieron al final de la calle. Pero no muy lejos, un hombre miró a las dos personas hasta que se alejaron, con una expresión fantasmal en su rostro. —¿Lo leíste correctamente? Esa princesa espina en realidad está cogida de la mano de un hombre mientras compra. 208 Identidad expuesta Después de caminar una cierta distancia, las manos sostenidas por Joel y Longy finalmente se soltaron y Joel dejó escapar un largo suspiro. Finalmente se acabó. Sentía que nunca había estado tan cansada cuando iba a matar gente. Longy la miró bastante divertido y, de vez en cuando, entrecerró ligeramente los ojos mientras miraba hacia la esquina de la calle. —Aquí vamos de nuevo. Desde el momento en que salió, notó que alguien los espiaba constantemente en la superficie, le dijo tranquilamente a Joel. —Espérame aquí dos minutos. —Iré tan pronto como me vaya. —¿Eh? —Está bien. Sin saber qué iba a hacer Longy, Joel aceptó de inmediato. Así que al segundo siguiente, vio a Longy desaparecer de la nada. Punto punto punto. Joel quedó un poco estupefacto y tardó un rato en reaccionar. —Sí, es un demonio. En la esquina de la calle, un hombre fingía mirar el paisaje, pero en realidad sus ojos a menudo se posaban en Joel y Longy en la distancia. Pero después de quedar atónito por un momento, de repente descubrió que el hombre al lado de la princesa de las espinas había desaparecido. El hombre quedó atónito e inmediatamente lo buscaron, pero no encontró nada. Se rascó la cabeza y se sorprendió, porque la otra parte desapareció de repente. —¿Me estás buscando? Una voz tranquila vino de repente detrás del hombre, lo que inmediatamente hizo que se le erizaran los pelos y le brotara sudor frío de la espalda. —¿Cómo? De hecho vino detrás de mí sin siquiera darme cuenta. Justo cuando el hombre estaba a punto de darse la vuelta, Longy ya había puesto su mano sobre su hombro en el segundo siguiente. Para los forasteros, parecían dos hermanos que tenían una gran relación. —Desde que salimos, nos has estado observando a ambos intencionalmente o no, ¿verdad? La voz tranquila de Longy hizo que el hombre sudara frío, pero ya no le importaba tanto y rápidamente se calmó y explicó. —No entendiste, no tengo malas intenciones hacia ti. Sé que no quieres hacer daño, de lo contrario no podrías hablar ahora. Longy dijo con calma. Naturalmente, podía sentir que esta persona no era hostil, sino que simplemente estaba por precaución, por lo que pensó que sería mejor venir y echar un vistazo para descubrir qué sucedió. —Entonces, ¿por qué me estás vigilando? Solo tengo curiosidad. Bueno, he estado manejando la escena de la princesa de las espinas. Antes de esto, nunca la había visto interactuando con otros hombres. Debido a la misión, estaba pensando en ello. Don no reportaré al gerente de la tienda, eh, a nuestro líder. ¿Me consideras una persona peligrosa? Longy frunció los labios. ¿Su organización controla siquiera la libertad de vida personal de sus miembros? No, no, porque la princesa de las espinas tiene una misión esta noche, así que vine aquí antes para hacer los preparativos. Cuando la princesa de las espinas complete la misión, un carroñero como yo irá a ocuparse de la escena. —Me encontré contigo hoy. Es solo una coincidencia. El hombre estaba sudando y explicó rápidamente. No sabía por qué, pero sentía que Longy lo estaba presionando mucho. La mano presionando su hombro le hizo sentir que su vida estaba completamente en manos del oponente. La premonición de que moriría mientras el oponente ejerciera una ligera fuerza se extendió por cada nervio de su cerebro. Longy inclinó ligeramente la cabeza. A juzgar por los cambios de humor de la otra persona, probablemente no estaba mintiendo. —Está bien, ya que fue un malentendido, olvídalo. —Lo siento, borraré este recuerdo por ti. Longy dijo casualmente como si hablara solo, y activó su sentido común para borrar la memoria del hombre. Su figura desapareció repentinamente en el segundo siguiente, y el hombre miró a Longy, que había regresado aturdido con Joel, sintiéndose un poco mal. —¿Qué pasó? ¿Por qué comencé a sudar frío? De repente se dio cuenta de algo y no pudo evitar encoger los ojos. E inmediatamente levantó la mano y miró su dedo índice, y encontró una huella dactilar magullada en él. Pero no tengo idea de por qué aparece este hematoma. Efectivamente, algo salió mal. Deben haberle lavado el cerebro y controlado. Princesa de las espinas de hecho, algo anda mal con el hombre a su lado. ¿Es un ángel o un demonio? ¿O un ángel caído? HMM, pase lo que pase, es un hecho que el sentido común me ha cambiado. El hombre no se atrevió a quedarse y huyó inmediatamente, y luego informó del incidente al gerente de la tienda. El gerente de la tienda se tomó esto muy en serio e inmediatamente llevó a cabo una investigación. Al cabo de un momento, llegó la respuesta del gerente de la tienda. Ese es un demonio, y tiene muchos antecedentes. No te preocupes más por esa persona. Estrictamente hablando, ahora puede ser considerado como nuestro aliado. Borrar tu memoria debería ser la razón por la que no quieres causar problemas. Ya tengo toda la información sobre él sellada y almacenada en archivos ultra secretos. Claro. El hombre se sorprendió. No esperaba que el niño inofensivo al lado de la princesa de las espinas, fuera en realidad un viejo monstruo. La idea de que un monstruo así se le acercara y luego le borraran la memoria lo aterrorizó. Este tipo de poder sobrenatural es realmente deseable y temible. De este lado, Longji no sabía lo que sucedió después de que se fue. Solo sabía que el tipo que estaba espiando era en realidad el colega de Joel, y no sabía que su identidad demoníaca había sido expuesta a la Agencia de Seguridad Nacional. Joel no preguntó qué estaba haciendo Longji. Ella fue muy directa en lo que respecta a estos asuntos. Aceptó esperar dos minutos y en realidad solo esperó dos minutos. Nunca pensaría en por qué ni preguntaría más de medio minuto. Palabra. Esperado. Longji sonrió y preguntó. Señora Joel, ahora que se ha completado el encargo de hacerse pasar por un compañero masculino, ¿podemos firmar un contrato? Ah, sí, también hay un contrato. Joel asintió solemnemente como si hubiera pensado en ello. Estoy dispuesto a firmar un contrato con usted. Muchas gracias por este asunto. Todos obtienen lo que necesitan. Regresemos primero y luego preparémonos para firmar el contrato. De acuerdo. Después de que el contrato se negoció por completo, Longji estaba de buen humor. Inmediatamente regresó a su casa con Joel y luego preparó el círculo mágico para comenzar a firmar el contrato. Por supuesto, Joel cooperó diez mil veces y ella haría cualquier cosa que Longji le pidiera. Obviamente, la actuación de Longji hoy la había hecho confiar completamente en él. Entonces algo inesperado le sucedió a Longji. Cuando el contrato se firmó con éxito, Longji se sorprendió al descubrir que el contrato firmado esta vez era en realidad otro contrato de fe. Esto es toda una sorpresa. Longji no esperaba que Joel pudiera ser considerado un cliente suyo de alta calidad. ¿Podría ser por sus atributos naturalmente estúpidos? ¿No es que Joel, que es estúpido por naturaleza, confía fácilmente en los demás? Longji de repente se sintió muy bien y sintió que todo su arduo trabajo valió la pena. 209, Viviendo juntos. Después de que el contrato se firmó con éxito, Longji intentó cobrar el precio. En el momento en que se activaron el poder mágico y el contrato, Longji sintió que se cobraba un fuerte precio, lo que hizo que su poder mágico aumentara mucho. Los resultados son gratificantes. Longji asintió en secreto con satisfacción. De hecho, era un contrato de fe. En comparación con los contratos ordinarios, el grado de aumento del poder mágico fue realmente mucho mayor. Incluso con su fuerza actual, todavía hay una mejora gratificante. Quizás algún día alcance el nivel del rey demonio Sirsech, y entonces el método de usar contratos para mejorar su fuerza puede tener muy poco efecto. Aunque no sabía hasta qué punto podría mejorar su fuerza a través de este contrato, Longji definitivamente lo aprovecharía antes de que este método de cultivo se volviera ineficaz. Aquí, Joel todavía no sabía que el contrato había sido exitoso y seguía preguntando con ansiedad. ¿Cómo te va? ¿Tuvo éxito? Ha sido un éxito, señorita Joel, sonrió Longji. Jaja, sería genial si pudiera ayudarte. Joel también se rió. A Longji le gustaba bastante su personalidad. Cuando se llevaba bien con ella, no tenía que pensar si tenía motivos ocultos o era engañosa. No hay tantos giros y vueltas, y realmente es mucho más fácil llevarse bien con ellos. Es una pena que haya muy poca gente sencilla como Joel en la sociedad. Debido a que son inocentes, son fáciles de intimidar. Porque son fáciles de intimidar, es más probable que sean intimidados. Después de hacerlo muchas veces, incluso la persona más sencilla tendrá tacto. Pero, Longji pensó en el asombroso poder de lucha de Joel y no pudo evitar reírse. ¿Intimidando a Joel? ¿Estás bromeando? Es un super asesino que puede acabar con un grupo de hombres con armas en la mano por sí solo. Quizás esta sea la razón por la que puede mantener un carácter tan natural y tonto. Después de todo, el valor de la fuerza ya es un poco inhumano, por simple que sea, no habrá ningún problema. Justo cuando estaba pensando en esto, de repente sonó el teléfono fijo de la sala de estar. Joel rápidamente se levantó y contestó el teléfono. Hola, esta es la familia Blair. Hermana, soy yo. Longji escuchó la voz en el teléfono con su fuerte oído. ¿Es el hermano de Joel? Ah, soy Yuri. Había alegría en el tono de Joel. Sí, hermana. Escuché al señor Dominic decir que usted tiene novio. ¿Es cierto? Yuri declaró directamente su propósito, y su voz sonó un poco más nerviosa y griega. ¿Celosa? Longji arqueó las cejas y pensó en secreto. ¿Este tono es un poco celoso? Joel estaba un poco nervioso por la pregunta de su hermano. Después de mirar a Longji sentado en el sofá, solo pudo asentir. ¿Ah? Ah, sí, tengo novio. Oh. Es verdad. ¿De dónde es la otra persona? ¿Qué hace? ¿Es mayor o menor que tú? ¿Es fuerte? ¿Es bueno contigo? ¿Te ha acosado, hermana? Nunca lo perdonaré si lo intimida. Solo espera, iré y cuidaré de él. Yuri hizo una serie de preguntas en rápida sucesión, lo que hizo que los labios de Dejol se abrieran levemente, sin saber cuál responder. Incluso Longji estaba perdido. Espera, ¿por qué de repente me di cuenta de que estaba intimidando a Joel y él venía a tratar conmigo? Joel quedó atónito y rápidamente cambió de tema. Um, Yuri. Cálmate primero, estoy bien. ¿Cómo te va en el trabajo últimamente? Ah. Oh, estoy bien. Gracias hermana por preocuparte tanto por mí. Porque parece que me han ascendido recientemente, así que puede que haga más viajes de negocios en el futuro, pero tú no eres tan importante como hermana. Vendré a verte mañana. ¿Eh, mañana? Sí, mañana ya no es sábado. No tienes que ir a trabajar, ¿verdad? No tienes que ir a trabajar, pero tienes que matar gente esta noche y mañana por la noche, pensó Longji con una expresión débil a un lado. Joel se sintió un poco avergonzado y susurró. No es fácil para ti conseguir un ascenso en el trabajo. Tienes que trabajar más en serio como recompensa. No tengo ningún problema aquí. Longji, ah, él es mi novio. Es muy bueno conmigo. Hacer click. Sonaba como si algo se estuviera rompiendo. Ah. Yuri, ¿qué está roto? Preguntó Joel rápidamente. No es nada, hermana. El vaso de plástico que tenía en la mano de repente se rompió por alguna razón. Ah, tal vez compré un producto de plástico de baja calidad. La voz de Yuri estaba ahogada por las lágrimas. Largo allí. Punto punto punto. Oye, 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 obviamente estás celosa porque escuchaste que tu hermana tiene una buena relación con su novio, ¿verdad? Este tipo, no es cuñada. Antes de que Joel pudiera decir algo, Yuri, al otro lado del teléfono, continuó. De todos modos, no hay ningún problema de mi parte. Iré tan pronto como termine de entregar el trabajo mañana. Escuché al señor Dominic decir que hermana, han estado saliendo durante mucho tiempo. ¿Viven juntos? ¿Eh? La pregunta tomó a Joel por sorpresa y tuvo que mirar a Longji en busca de ayuda. Parece que Yuri no es un tipo que sea fácil de descartar. Tiene que lidiar bien con eso. Si no hay suficiente preparación, puede despertar sospechas en la otra parte. Longji descubrió estos puntos clave en el relámpago y supo que tenía que lidiar con ellos bien. De lo contrario, el secreto podría quedar expuesto en alguna parte y sería realmente problemático usar el sentido común para cambiar y eliminar la memoria y volver al archivo nuevamente. Después de finalmente firmar un contrato de fe, Longji no quería haberse arruinado así. Entonces asintió hacia Joel. Sí, ya vivimos juntos. Tuvo que responder Joel. Obviamente, también se dio cuenta de que sería anormal si dijera que no vivían juntos. Después de todo, en los entornos anteriores de Longji, ya habían tenido una historia de amor clandestina durante mucho tiempo. Efectivamente, maldita sea. Yuri, al otro lado del teléfono, parecía extremadamente infeliz. Joel. Punto punto punto. Largo Ji. Punto punto punto. Este tipo es de hecho una cuñada. Por un momento, la expresión de Longji se quedó sin palabras. Por desgracia, parece que nos hemos encontrado con una persona muy problemática. Después de colgar el teléfono, Joel regresó muy angustiado y se sentó frente a Longji. Ah, ¿qué debo hacer? Yuri viene tan de repente. Miró a Longji con cierta ansiedad y vergüenza. Hum, ¿puedes ayudarme una vez más? Longji sonrió levemente. Esto es fácil de decir. De todos modos, puede considerarse como un contrato encomendado. Haré todo lo posible para ayudarlo a lograrlo. Genial. Bueno, lamento molestarte así. De nada, ahora piensa en cómo superar a tu hermano. A Joel le dolía la cabeza y dijo. Me temo que no sabes algo. Yuri trabaja en la Agencia de Seguridad Nacional. Según tú, él y tú son colegas. Largo Ji. Punto punto punto. ¿Crees que te has cavado un hoyo? 210. La malvada clase privilegiada. Las cosas se están poniendo un poco problemáticas ahora. Longji no esperaba que Yuri trabajara en la Oficina de Seguridad Nacional por coincidencia. Si hiciera una pequeña investigación, no quedaría su lado expuesto directamente. Se siente como si la dificultad del desafío hubiera aumentado repentinamente. Longji no sabía si reír o llorar, pensando que ahora estaba muy ocupado. La identidad de esta policía secreta debe implementarse de alguna manera. ¿Por qué no te colas en la Oficina de Seguridad y creas tu propio archivo? Me temo que no. La Oficina de Seguridad Nacional no es un lugar común y corriente. Al menos hasta donde Longji sabía, los altos funcionarios habían estado en contacto durante mucho tiempo con demonios, ángeles y otras fuerzas. Me temo que cambiar el sentido común puede no tener mucho efecto. Entonces, ¿qué tal dar un paso atrás y simplemente aplicar cambios de sentido común a tu cuñado? Longji pensó para sí mismo y sacudió la cabeza en secreto. Aunque cambiar el sentido común es conveniente, es un método estúpido que trata los síntomas en lugar de la causa raíz. Una vez que el efecto desaparece, la gente volverá a la normalidad. Si tienes más cuidado, a veces encontrarás algunas inconsistencias extrañas. Y dado que Yuri también es miembro de la Agencia de Seguridad Nacional, podría tener los medios para lidiar con el poder de cambiar el sentido común, por lo que en general no es particularmente seguro. Por un momento, Longji estuvo indefenso. Solo quiero completar la comisión correctamente, ¿por qué tiene que ser tan difícil? ¿Cómo que quiero cambiar de cliente con Kitty? ¿Un, Longji? ¿Por qué tienes esa expresión? No hay nada que puedas hacer. Después de que Joel vio la expresión ligeramente enredada de Longji, no pudo evitar preocuparse. No es nada. Solo espera un momento y le pediré ayuda a la audiencia. Longji sacó su teléfono celular y se preparó para pedir ayuda. En el pasado, no buscaba ayuda de otros y hacía todo lo posible por hacer todo por sí mismo. Por un lado, era porque pedir la intervención de otros demonios probablemente conduciría al fracaso del contrato, y por otro lado. Quería firmar un contrato de fe. Pero ahora que el contrato de creencias se ha firmado con éxito, ¿qué diablos le preocupa? Naturalmente, es lo más conveniente posible. Oye, pregúntale a Rías y mira si tiene alguna buena idea. Quizás ya hayan tenido experiencia en el trato con seres humanos de alto nivel. Entonces marcó el número de teléfono de Rías, y Rías, que actualmente estaba encargando una comisión arqueológica, contestó rápidamente el teléfono. Longji, ¿por qué llamas aquí de repente a esta hora? Jaja, tengo algo que preguntarte. ¿Te conviene ahora? ¿Eh? Es raro que me pida ayuda. Rías sonrió y dijo. Está bien, espéreme. Profesor Gu, ocúpese aquí. Contestaré el teléfono. Rías al otro lado del teléfono parecía haber dejado su trabajo temporalmente. Llegó a un lugar desierto y dijo. Dime qué es eso. Longji luego explicó brevemente el asunto y Rías no pudo evitar quedarse sin palabras. Hiciste una comisión, pero ¿por qué involucraste a la Agencia de Seguridad Nacional? El lado humano no es tan simple como crees. No subestimes el poder humano. Dime a ti solo porque sabía que no era tan simple. Longji sonrió impotente. De todos modos, eso es lo que pasó. Necesito obtener la identidad de un policía secreto, pero no es fácil atacar directamente a personas del buro de seguridad, así que vine a verte para ver si hay alguna manera. Jaja, has encontrado a la persona adecuada. Rías estaba un poco orgullosa. La oficina de seguridad nacional es diferente de otros lugares. Sería difícil encontrar otras personas, pero para nuestra familia Gremory, es muy simple. Nuestra familia tiene control sobre ello. Longji se sorprendió un poco. ¿No significa eso que los demonios no controlarán el poder humano ni interferirán con las políticas? Todo el mundo lo dice en la superficie, pero ¿quién no influiría un poco en ello en secreto? Después de todo, muchos miembros del clan viven ahora en el mundo humano. De hecho, nadie interfiere. Rías informó que ni las tres fuerzas principales ni los otros dioses eran demasiado vagos para interferir con las fuerzas humanas, y esto estaba claramente estipulado en el contrato. Pero en el pasado, durante la guerra, todos hacían algunas bromas en secreto. Ahora que la batalla terminó hace cientos de años, esos métodos aún persisten y no se utilizan en vano. Mientras no vayamos demasiado lejos y todos hagan la vista gorda y sean plenamente conscientes de ello, todo estará bien. Longji no pudo evitar reírse. La clase privilegiada malvada. Ahora también eres miembro de la clase privilegiada. Rías se rió entre dientes. Longji nunca se había dado cuenta de lo poderosa que era la familia Gremory. Solo sabía que la familia Gremory tenía una gran influencia en el inframundo. Y ahora que la familia Gremory ha mostrado un poco de influencia entre las fuerzas humanas, ya se puede ver la punta del iceberg. Es realmente extraordinario. Es bastante refrescante experimentar la clase privilegiada malvada de vez en cuando. Cuando Rías accedió a permitir que Iméjima Keno se comunicara con los superiores de la raza humana, Longji se sintió completamente aliviado. Ya está hecho, ya no hay necesidad de preocuparse por la identidad. Longji le sonrió a Joel. Se ha arreglado la identidad de la policía secreta. Todo lo que tenemos que hacer a continuación es tratar con tu hermano mañana y evitar despertar sus sospechas. De verdad. Eres tan increíble, señor Longji. Joel pareció aliviado. Eso es genial. Si Longji no pudiera soportarlo, no tendría más remedio que confesarse con Yuri. Sin embargo, ella realmente no podía explicar la razón por la que encontró un novio falso para poder seguir siendo una asesina. Afortunadamente, Longji resolvió el problema y salvó su trabajo. No bajes la guardia todavía, Joel. Longji se rió entre dientes y recordó. ¿No dijiste que ya vivimos juntos? La situación actual no significa que estemos viviendo juntos. ¿Sí? Joel de repente se dio cuenta y echó un vistazo a su casa. Todos los muebles y configuraciones eran exclusivos de una mujer soltera noble. No parecían en absoluto un hombre viviendo con un niño. Es mejor reorganizarlo. Es mejor cambiar a un entorno que no sea familiar para tu hermano. Puede evitar muchos defectos, así que, es mejor ir a mi casa. Longji dijo esto, dejando de yoer un poco estupefacto. Pero, ¿debería mudarme a tu casa? Te molestará demasiado. No importa. Tengo una villa vacía que mis padres me dejaron. Es muy útil. Longji pensó para sí mismo, ¿no es esto una coincidencia? Rías había reconstruido una casa tipo castillo en el sitio original de su casa, pero resultó que su antigua casa se había mudado intacta y estaba ubicada a solo unas pocas millas. A unos pasos de aquí. No muy lejos a tres calles. Entonces, entonces lo siento. Bueno, después de que termines tu trabajo mañana, reúnete en mi casa. Es mejor llegar con una o dos horas de anticipación. Tenemos que prepararnos temprano. De acuerdo. Joel también pensó que todavía tenía la tarea de matar gente hoy y mañana. Parece que estará muy ocupado. 211. Está bien. Debido a que Joel todavía tenía la tarea de limpiar a los traidores esta noche, Longji no se quedó en la casa de Joel por mucho tiempo. Después de acordar con ella una hora de reunión mañana, se levantó y se fue. En cuanto a Joel, ni siquiera se cambió de ropa, simplemente fue a matar gente con ese vestido negro. Después de teletransportarse de regreso a casa, Rías y los demás aún no habían regresado, pero Longji fue el primero en regresar después de completar la comisión. Sentándose en el sofá, Longji se frotó las cejas y dejó escapar un suspiro. Mañana estaré muy ocupado. No solo tengo que reorganizar la decoración de la casa, sino que también tengo que pensar en los diversos detalles de la convivencia sin revelar el secreto. Así que simplemente me senté en el sofá, cerrando los ojos y pensando en las posibilidades de mañana para poder hacer los preparativos con antelación. Aproximadamente a las ocho de la noche, aparecieron conjuntos de teletransportación uno tras otro. Fueron Rías y los demás quienes estaban relativamente débiles y regresaron de completar el trabajo encargado. Ah, lo siento, llego tarde. Iré a cocinar ahora mismo. Dijo Asia disculpándose, e inmediatamente se cambió de ropa y se preparó para ir a la cocina. Basta, Asia, pidámosle a alguien que te entregue comida hoy, y tú también deberías descansar bien. Longji sintió pena por Asia y no quería que estuviera tan ocupada. Así es. Simplemente llamo a la gente para que lo entregue. Todos han trabajado duro para completar la comisión hoy. Rías también estaba muy preocupada por los miembros de su familia. Ella sonrió y sacó su teléfono móvil para pedir una mesa grande de comida. Asia también se rió. Le gustaba mucho esta atmósfera. Comparada con su vida anterior en la iglesia, era simplemente insoportable. Se siente muy feliz de poder vivir así en armonía con todos, y todos la cuidan y la aman. Después de un rato, se sirvió la cena. Todos terminaron de cenar juntos, luego se dieron una ducha y practicaron, dejando solo a Longji sentado en el sofá sin moverse. ¿Qué pasa? Parece que hoy estás muy cansado. Akeno y Mejima se acercó y se inclinó frente a Longji. Acababa de terminar de ducharse y vestía una fina bata de baño blanca sin nada adentro. Al inclinarse y acercarse, el collar se abre de par en par y el paisaje es infinitamente mejor. Al considerar los detalles de la comisión de mañana, me encontré con una comisión un tanto problemática. Longji sonrió levemente, No es que esté cansado, es solo que no quiero moverme después de trabajar duro todo el día. Alala, es tan lamentable. La expresión de Mejima Akeno era encantadora, y de repente se sentó ahorcajadas en el regazo de Longji con una sonrisa y puso sus manos sobre sus hombros. En ese caso, deja que Akeno venga y te dé un poco de consuelo para que puedas animarte lo antes posible. Al mirar las largas piernas blancas como la nieve de Mejima Akeno, Longji se quedó sin palabras por un momento. Su postura podría matarla. Shigen Y Mejima Akeno mostró una sonrisa exitosa, se subió a los hombros de Longji y lo besó en los oídos. El sonido de su respiración llegó claramente a los oídos de Longji, y el sonido de su respiración junto con el calor hicieron que le picaran los oídos. Su, Nai Una voz algo desagradable vino desde un lado. Después de bañarse, Rías también regresó a la sala de estar. De un vistazo, vio a Kenu y Mejima que estaba tratando de engañarla para quitarle comida y bebida nuevamente, e inmediatamente la detuvo con un tono frío. Realmente no puedo bajar la guardia contra ti ni por un momento. Dijo Rías con frialdad. Y Mejima Akeno abrazó a Longji y dijo con una sonrisa. ¿Qué importa? De verdad, Rías es tanta caña. Después de decir eso, se llevó la oreja de Longji a la boca, con los ojos llenos de orgullo. Rías. Punto punto punto. Mayor Akeno, ¿por qué está pasando esto? Es nuestro turno esta noche. Asia también vino en este momento, y cuando vio a Mejima Akeno así, de repente se puso celosa y se puso celosa. Longji fue sostenido por Akeno y Mejima, con el rostro enterrado en sus brazos, sintiéndose impotente por un tiempo. Tampoco es fácil tratar con estas mujeres en la sala. Rías y Mejima Akeno fruncieron ligeramente los labios, pensando que de acuerdo con las reglas, hoy era el turno de Asia y Xenobia de acostarse con Longji. Las reglas habían sido establecidas, y Rías solo pudo, impotente, dejar salir a Longji. Dormitorio. Tan pronto como Longji se acostó en la exagerada cama gigante con un diámetro de cinco metros, Xenobia y Asia no podían esperar para acercarse y abrazaron su cintura. Tan cálido. Asia yacía cerca de Longji, con el rostro lleno de felicidad. Longji miró al adorable pajarito de Asia y su expresión se suavizó, por lo que abrazó suavemente su suave cuerpo. Asia, siempre te protegeré. La besó suavemente en la frente. Este gesto amoroso hizo que la monja estallara en lágrimas, pero todavía tenía una sonrisa feliz en su rostro. Ella simplemente se rió y derramó lágrimas al mismo tiempo, asintiendo con la cabeza con satisfacción. Me gustas más. Asia estaba tan conmovida que tomó la iniciativa de besarla. Longji y Asia se besaron tiernamente, dándole palmaditas en la espalda suavemente con las manos, demorándose con ella suavemente. Xenobia, a un lado, miró la confusa expresión de disfrute de Asia y también se conmovió. Se siente, muy bien. Cuando Asia finalmente soltó a Longji a regañadientes con un gemido bajo, Xenobia no pudo esperar más. Es mi turno, vamos, déjame experimentar el sentimiento de felicidad. Longji se rió tontamente, causando que Xenobia le diera la espalda y se inclinara. Temprano la mañana siguiente. De espaldas al espejo, Longji miró los rasguños en su espalda en el espejo y no pudo evitar sonreír. Cariño, Xenobia está realmente loca. Había marcas de sangrado por todas partes. Lo siento, no pude evitarlo. Xenobia se acercó y dijo un poco avergonzada, luego se acercó y abrazó a Longji disculpándose, y luego lamió suavemente las cicatrices en la espalda de Longji. Si haces esto, no te dolerá. Punto punto punto. Longji no sabía si reír o llorar. No será tan problemático. Dejaré que Asia use el arma mágica para tratarla más tarde. De hecho, incluso si lo deja en paz, Longji se recuperará rápidamente con su físico actual. Sin embargo, en términos del efecto del tratamiento, Asia es más poderosa. Prestaré atención la próxima vez. Xenobia era un poco tímida. No esperaba no poder evitarlo. Incluso ahora, todavía siento un regusto. Está roto, siento que me voy a volver adicto. No me caeré más. Pero entonces Xenobia pensó que algo andaba mal, ella ya era un demonio. Ya no es un sacerdote santo. Como demonio, ¿no es normal que se entregue a los deseos? Está bien. Longji besó a Rías antes de despedir al reacio Rías, y luego se teletransportó a su antigua casa después de mudarse. Después de regresar a esta casa nuevamente después de un tiempo, Longji no pudo evitar suspirar levemente. Hablando de eso, en realidad no ha pasado tanto tiempo desde que viajé en el tiempo, ¿verdad? Solo ha pasado medio año desde que estuve completamente preparado. Porque parece que ha pasado mucho tiempo. Sí, pasaron muchas cosas. Después de regresar de su trance, Longji sonrió levemente y comenzó a limpiar. Usar magia sagrada para limpiar cosas fue, naturalmente, pan comido. Longji limpió rápidamente la villa por dentro y por fuera. Durante este periodo, también descubrí muchas medias, bragas, blusas, etc. de niñas, todas las cuales fueron abandonadas por Rías y los demás. Entonces todo fue quemado con fuego y Longji no sintió ninguna lástima en absoluto. Si quisiera, creo que Rías y los demás estarían felices de satisfacer sus diversos fetiches. Después de limpiar, Longji hizo otros preparativos. Por ejemplo, prepara un par de zapatillas de estar por casa, un par de cepillos de dientes para dos personas, exprime la mitad de la pasta de dientes y tírala para que queden restos del uso diario. También hay ropa para que dos personas la preparen en las perchas, y parte de la ropa debe secarse y lavarse en el balcón. Sin embargo, la ropa de Joel tuvo que ser traída por el propio Joel, por lo que Longji colgó su propia ropa primero. Lo mismo ocurre con el dormitorio. Para crear una atmósfera de dos personas viviendo juntas, Longji incluso preparó una foto global. En la foto, él y Joel miraban a la cámara con una sonrisa en sus rostros. Longji estuvo ocupado hasta la tarde cuando se detuvo. Muy bien, ya casi estoy listo. Esperaré a que venga Joel. Mirándola ahora, debería llegar pronto. ¿Quieres hacer una llamada y preguntar? HMM, olvidémoslo, ella tiene su propia misión, así que es mejor no causarle problemas, para no afectarla. En ese momento, Joel esperaba ansiosamente la información del gerente de la tienda. ¿Qué está pasando? Acepté enviar la información hoy a esta hora. ¿O no, por qué el gerente de la tienda llega tan tarde hoy? Aunque hay ocasiones en las que llega tarde entre semana, Joel normalmente no tiene nada urgente en ese momento, por lo que puede esperar pacientemente, pero hoy es diferente. En otra hora y media, Yuri irá a la casa del señor Longji. Aún no he hecho ningún preparativo. Joel, que esperaba ansiosamente, finalmente esperó hasta que sonó el teléfono. Corrió hacia el teléfono a la velocidad de la luz y respondió la llamada en cuestión de segundos. ¿Gerente de la tienda? Ah, lo siento, Joel, llego un poco tarde porque tengo que reunirme con un invitado importante. Está bien, gerente de la tienda, por favor realice la tarea. De acuerdo. Después de comprender la información, Joel saltó directamente desde la ventana y saltó. Por cierto, su familia vive en el undécimo piso. Por supuesto, no podía saltar del edificio, pero estaba tan familiarizada con el punto de apoyo fuera del edificio, incluso con los ojos cerrados, podía saber a dónde ir sin ser descubierta por otros. Apresúrate. Si no te das prisa, llegarás tarde. Joel estaba ansioso en su corazón y seguía corriendo por los tejados de las casas con movimientos extremadamente rápidos, tan rápido que sólo quedaba una sombra borrosa. Sólo le tomó diez minutos llegar a su destino y abrir de una patada la puerta de la guarida de su objetivo. ¡Auge! Detrás de la puerta, decenas de guardaespaldas vestidos de negro miraban asombrados a Joel. Lo siento mucho. Tengo prisa. ¿Puedes por favor darme tu vida rápidamente? Joel habló cortésmente. Todos se miraron y luego reaccionaron las pocas personas que estaban dentro y que estaban realizando transacciones de inteligencia. ¡Mátala! ¡Vamos! Este grupo de personas inmediatamente sacó sus espadas afiladas y corrió hacia ellos. La razón por la que no usan armas es simplemente porque les preocupa herir fácilmente a su propia gente en este pequeño espacio, pero incluso si usan armas, no serán el oponente de Joel en absoluto. En ese momento, Joel no tuvo tiempo de pensar en eso. Sólo había un pensamiento en su mente. Es demasiado tarde. Joel corrió directamente hacia la multitud y la espada se rompía por donde pasaba. El hombre alto y robusto fue arrojado a más de 10 metros como un saco de arena. No pudo volver a levantarse. Para ganar tiempo, esta mujer ejerció su poder de combate al extremo. En la villa, Longy estaba sentada en el sofá con el rostro inexpresivo. Joel es tan lento. Miré la hora y vi que Yuri Blair llegaría pronto. Pero Joel aún no ha venido y sus preparativos no han comenzado en absoluto. ¿Tuviste algún problema? ¿Quieres ir a buscarla? Pero no sé dónde está ahora. Cogí mi celular e hice una llamada, pero parecía que nadie contestaba. Parecía que no estaba en casa. Ella no compró un teléfono móvil. Longy se tocó la barbilla y pensó, pensando que esto iba a ser problemático. Al ver que el momento se acercaba cada vez más al momento de reunirse con su cuñado, Longy suspiró en su corazón. Si no funciona, intentaré encontrar una manera de hacerle algunos cambios de sentido común a mi cuñado, para poder eliminar el archivo y volver a abrirlo. Aunque el riesgo de hacerlo es muy alto, llegados a este punto no queda más remedio que ir paso a paso. Longy estaba a punto de salir, pero tan pronto como abrió la puerta, vio a Joel saltando del techo con una maleta cubierta de sangre. Llegó tarde, señor Longy. Lo siento mucho. Bien. Mirando a Joel, que estaba cubierto de sangre, Longy miró hacia su techo. Ella acababa de saltar desde la altura del tercer piso. Como demonio, Longy es naturalmente un niño, pero Joel es solo un humano. Esta condición física es realmente extraordinaria. Es bueno estar aquí, todavía hay una posibilidad. Longy exhaló un suspiro de alivio e inmediatamente invitó a Joel a entrar a la casa. He visto a Yuri. Estará aquí en dos minutos como máximo. Dijo Joel con ansiedad. Está bien, déjamelo a mí. Tú, primero ve a darte una ducha. Mirando a Joel, que estaba cubierta de sangre, Longy rápidamente la empujó al baño y le dijo. Cámbiate de ropa y dámela. Yo te la lavaré. En el baño, Joel rápidamente se quitó la ropa manchada de sangre, abrió la puerta para revelar la mitad de su cabeza y le entregó la ropa a Longy con la cara roja. Rápidamente tomó la ropa y arrojó la ropa ensangrentada en la lavadora. Incluso en su apretada agenda, Longy sabía que la ropa y los pantalones no eran convenientes para lavar en la lavadora, por lo que agarró la ropa íntima que aún estaba caliente y la arrojó en la lavadora sobre la cama del dormitorio. En el baño, Joel rápidamente se duchó y se lavó la sangre de su cuerpo. Longy rápidamente abrió la maleta de Joel, sacó la ropa de Joel y la colgó rápidamente. Justo después de terminar estos preparativos, sonó el timbre. Longy exhaló un suspiro de alivio, puso la maleta debajo de la cama en el dormitorio, luego salió y abrió la puerta. 213. Este hombre realmente merece morir. La puerta se abrió y parado afuera había un joven muy enérgico con una postura muy alta y erguida. En su mano también sostenía un ramo de rosas absurdamente grande. Al ver que fue Longy quien abrió la puerta, el hombre se sorprendió un poco. Después de mirar alrededor de la habitación, preguntó cortésmente. Disculpe, ¿esta dirección es la residencia de Joel Blair? Soy su hermano. Sí, soy el novio de Joel. ¿Eres Yuri? Por favor, pasa. Longy sonrió levemente y miró a este hombre que se parecía un poco a Joel. Este hombre era de hecho el hermano menor de Joel. La pregunta era por qué el hermano menor le dio rosas a su hermana. Cuando Longy vio las rosas, pensó que había cometido un error. ¿Eh? ¿Eres el novio de mi hermana? Yuri quedó atónito de inmediato. Se paró en la puerta y miró a Longy de arriba abajo con una expresión de sorpresa e incertidumbre. Muy joven. Longy se sorprendió. Los cambios de sentido común están muertos. Rías le había recordado a Longy antes que agencias como la Agencia de Seguridad Nacional ya habían estado en contacto con demonios y ángeles. Sus miembros principales generalmente han recibido entrenamiento especial y han tomado pociones mágicas especiales que pueden resistir en gran medida el poder de cambiar el sentido común. Ahora parece que Uri Blair también recibió formación en este ámbito. Los pensamientos de Longy cambiaron rápidamente, pero en la superficie sonrió con calma. La gente que no me conoce dice esto. No me mires así. De hecho, ya tengo 25 años. Es muy confuso, ¿no? Con una suave sonrisa en su rostro, se dio vuelta y dejó entrar a Yuri. Su expresión y comportamiento eran impecables. Dado que cambiar el sentido común no funciona, simplemente use mentiras. En este caso, las mentiras son más efectivas que cambiar el sentido común. Yuri tenía dudas sobre esto, pero lo siguió al interior de la casa. Observó cuidadosamente la actuación de Longy y descubrió que estaba muy tranquilo. Y por alguna razón, Yuri sintió que, aunque le daba la espalda, era invulnerable y no podía encontrar ningún defecto en él. Esta persona realmente no es simple. Como miembro de élite de la policía secreta, Yuri instintivamente juzgó que Longy era una persona muy capaz. Tu hermana se va a duchar ahora. Por favor, siéntate un rato. Longy le sirvió un vaso de agua a Yuri y se lo entregó. Como resultado, Yuri se enfureció cuando escuchó lo que dijo a Longy. La hermana se está bañando en tu casa. No es demasiado temprano. ¿Hay algún problema? Hemos vivido juntos durante mucho tiempo, preguntó Longy de manera extraña. Yuri. Punto punto punto. Maldita sea, esto es realmente irrefutable. Bastardo, si descubro que estás engañando a tu hermana, nunca te perdonaré. Yuri apretó los dientes en su corazón. En ese momento, en el baño, Joel parecía un poco confundido. Justo ahora, estaba tan impaciente que se apresuró a entrar sin siquiera tomar su ropa. Ahora, aunque había lavado la sangre de su cuerpo, Longy también arrojó la ropa ensangrentada a la lavadora. Ah, ¿qué debo hacer? Joel se sintió deprimido. Si hubiera estropeado el asunto, estaría realmente deprimido. Al ver que Yuri había llegado y no tenía otra opción, solo pudo gritar en el baño. Ese, Longy. En la sala de estar, tanto Longy como Yuri escucharon el grito de Joel en el baño. Estoy aquí, ¿qué pasa? Uh, acabo de darme una ducha y olvidé traer una muda de ropa. ¿Puedes ayudarme a conseguirla? A Joel le daba mucha vergüenza hablar y su rostro se puso rojo cuando terminó de hablar. ¿Qué descuidado hay que ser para cometer tal error? Ella gritó tan fuerte en su corazón. Aunque era una idiota por naturaleza, todavía entendía este sentimiento de vergüenza. Longy y Yuri en la sala de estar estuvieron en silencio por un rato. Longy recordó que de hecho había empujado a Joel a la ducha a toda prisa hace un momento. No había manera, estaba realmente presionado por el tiempo antes. Está bien, espera un momento y te lo traeré. La expresión en el rostro de Longy respondió naturalmente, y luego le sonrió disculpándose a Yuri. Yor, ella es bastante descuidada a veces, jaja. La expresión de Yuri estaba apagada en este momento y su corazón rugía por el colapso. Mi hermana no trajo ropa para bañarse, así que le pidió a su novio que se la llevara. Mi hermana no trajo ropa para bañarse, así que le pidió a su novio que se la llevara. Ah, este hombre merece morir. Tenía los ojos casi inyectados en sangre y Yuri intentó con todas sus fuerzas controlarse. Este chico es el novio de mi hermana, estos son normales, normales. Longy se levantó y abrió la puerta del dormitorio. Yuri no pudo evitar mirar el dormitorio e inmediatamente vio los artículos en la cama. Esa es la ropa interior de Joel. Yuri. Punto punto punto. Soplo. Es como si le hubieran disparado una flecha en el corazón. Longy sacó un conjunto de ropa limpia del armario, que parecía un vestido rojo ceñido a la cadera y un par de pantalones cortos negros ajustados. Esta debería ser la ropa de casa de Joel. Antes solo había visto a Joel con un vestido negro. Luego Longy abrió la puerta de otro gabinete y sacó un conjunto de ropa interior limpia. Esto fue lo que puso con sus propias manos hace un momento. Hay varias piezas de sujetadores para mujeres maduras, todas en diferentes colores y estilos, Longy no sabe cuál combina con cuál, así que tomémoslo y ocupémoslo primero. Yuri se sintió triste nuevamente al observar el hábil trabajo de Longy para encontrar ropa. Son tan hábiles que parece que llevan mucho tiempo viviendo juntos. Longy llevó la ropa a la puerta del baño y llamó suavemente. Joel, te traje la ropa. La cerradura de la puerta del baño se abrió con un clic y la puerta se abrió un poco. Joel asomó la cabeza por detrás de la puerta de manera linda, su cabello todavía estaba mojado y había gotas de agua cristalina sobre sus hombros. Extendió la mano desde detrás de la puerta. La piel de sus brazos blancos había sido planchada con agua caliente, dándole un aspecto blanco y rosado. Gracias, Longy. Bueno, terminaré de lavarlo pronto. Puedes sentarte con Yuri por un rato. Después de decir eso, Joel rápidamente retiró la mano y cerró la puerta de nuevo, con el rostro sonrojado. Lo que no sabía era que Yuri lo había entendido completamente mal. Esta hermana claramente tiene una expresión tímida. Es la vida con su novio tan dulce. Wow, mientras mi hermana esté feliz, eso también es genial. No mucho después de que Longy regresara a la sala de estar, Joel se vistió y salió del baño. Quizás fue porque acababa de ducharse. Se veía seductora y encantadora. Su cabello negro no estaba recogido como de costumbre, sino que estaba completamente suelto y colgaba sobre sus hombros y espalda. Solo puedo decir que ella es una mujer madura. Joel tiene un encanto maduro que Rías y Mejima que no lo tienen. Pero Longy no tuvo tiempo de preocuparse por esto. Sus pupilas se estrecharon ligeramente y vio que las gotas de agua que goteaban del cabello de Joel al suelo todavía eran de color rojo claro. Las manchas de sangre de su cabello no fueron eliminadas. 214, él es tu cuñado. Al parecer, Joel no se dio cuenta de esto. La sangre mezclada con gotas de agua en su cabello no es particularmente obvia, pero mientras gotee sobre las baldosas blancas, será particularmente notoria. Longy se levantó rápidamente, fue al baño y trajo una toalla de color rojo oscuro. Sécate el cabello rápidamente con secador, no te resfríes. Mientras decía eso, tomó el secador de pelo, le pidió a Joel que se sentara en la silla y se paró detrás de ella para soplarle el cabello. Al mismo tiempo, limpió las gotas de agua ensangrentadas del suelo con los pies. Joel estaba un poco abrumada por el comportamiento íntimo de Longy, por lo que tuvo que obligarse a calmarse y dejar que Longy le secara el cabello. Debido a que estaba un poco preocupado de que ella lo malinterpretara y se aprovechara de ella, Longy silenciosamente puso su palma frente a sus ojos. La sangre restante era particularmente llamativa. Joel, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, e inmediatamente se disculpó y Longy volvió a cuidarla. Si no hubiera reaccionado a tiempo, me temo que ya habría quedado expuesto. Joel no pudo evitar sentirse asustado, mientras Longy le secaba el cabello con una expresión gentil y usaba poder mágico para evaporar la sangre de sus manos sin dejar ningún rastro. Afortunadamente, Yuri no notó nada inusual. Después de ayudar a Joel a secarse el cabello, Joel ya no se recogió el cabello como antes, sino que dejó que su cabello largo colgara suelto. Ella luce muy encantadora así. La belleza de las mujeres maduras, sin duda, queda al descubierto. Los ojos de Yuri se abrieron como platos. Ah, la hermana está realmente muy hermosa hoy. Con este pensamiento en mente, se sintió aún más insatisfecho con Longy, quien podía tener un contacto cercano con el cabello de su hermana. Tengo muchas ganas de romperle la mano y usar las técnicas de interrogatorio que aprendí para hacerlo llorar amargamente. Hermana, de repente tienes una pareja masculina que ha estado escondida durante mucho tiempo. Realmente me sorprende. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Yuri parecía bastante quejándose. Uh, eso, lo olvidé. La expresión de Joel era seria. Yuri, ¿eh? Longy también sintió un cambio repentino en su corazón. ¿Qué tipo de respuesta es esta? Yuri estaba avergonzado, entonces, te pregunté más tarde si tienes novio. ¿Por qué se me olvidó decirte que tengo novio? Largoji. Punto punto punto. Al escuchar la respuesta de Joel, Longy no pudo evitar sentirse impotente. No, ¿dónde dejas esta muñeca matrioska? ¿Puedes responder todo con lo olvidé? Este personaje naturalmente estúpido da demasiado miedo, ¿verdad? Miró a Yuri, ya pensando en cómo remediarlo, pero al final vio la expresión de creencia de Yuri. Bueno, ya que fue mi hermana quien dijo esto, entonces no debe haber ningún problema. Ja. Longy estaba extremadamente confundido. No, ¿puedes creer esto? ¿Dónde está tu cerebro? Incluso si no usas tu cerebro y piensas con los dedos de los pies, puedes darte cuenta de que algo anda mal, ¿verdad? ¿Estás completamente despistado frente a Joel? Oye, oye, esto ya no es una cuestión de control de hermanas, esto es una enfermedad. Longy de repente se dio cuenta de que estos hermanos eran en realidad dragones dormidos y polluelos de Fénix, lo cual era simplemente escandaloso. De hecho son hermanos. Sudor. Después de pasar inexplicablemente otro nivel, el propio Longy se sintió un poco mágico. Por cierto, también traje vino tinto, por favor acéptalo. En ese momento, Yuri sacó el elemento clave que había planeado durante mucho tiempo. Voy a emborrachar a este tipo y obligarlo a decir la verdad. Con este pensamiento en mente, Longy también extendió la mano y tomó el vino tinto, expresando su gratitud como de costumbre. Eres muy educado, así que tomemos todos un buen trago hoy. Después de decir eso, Longy se levantó, tomó la copa de vino tinto y abrió el vino tinto. Mientras esperaba recuperar la sobriedad, Yuri de repente preguntó. Escuché, Longy, que trabajas en la Oficina de Seguridad Nacional. ¿En qué departamento? Se ha educado Yuri, él es tu cuñado, dijo Joel rápidamente. Aún no estoy casado. Yuri de repente mostró sus feroces colmillos. Longy sonrió y dijo. Es solo un trabajo informal en el departamento de auditoría. Yuri asintió y dijo con calma. Está en ese departamento. Escuché que el departamento de auditoría descubrió recientemente a un tipo que traicionó la inteligencia. Luego fue asesinado en su propia casa por alguna razón desconocida. ¿En serio? Sería realmente satisfactorio si el traidor muriera. Dijo Longy casualmente. Los ojos de Yuri brillaron levemente y se burló en su corazón. Efectivamente, te atrapaste, ¿verdad? Es cierto que ha habido un traidor en la oficina recientemente, pero no es de la oficina de auditoría en absoluto. Este tipo parece no comprender la situación en la oficina. Sí, no importa si son traidores o malos. Mientras se atrevan a afectar el país que le gusta a mi hermana, no les permitiré sobrevivir. Yuri apretó los dientes y miró a Longy. La expresión de Longy permaneció normal, pero se rió en su corazón. ¿Este tipo se está poniendo a prueba a sí mismo? Longy realmente no entendía nada sobre la oficina de seguridad nacional. Quizás el traidor que mencionó Yuri no era de la oficina de auditoría en absoluto. Longy sabía que había una estafa aquí, pero aún así intervino sin importarle. ¿A qué le tiene miedo? Cuando Yuri vaya a la oficina para verificar su información, naturalmente habrá una sorpresa esperándolo. No podrá creerlo cuando llegue el momento. Dado que a Ria se le había pedido que tomara medidas, la cuestión de la identidad definitivamente desaparecería, Longy estaba tranquilo. Que lo compruebe, pero tiene miedo de no comprobarlo. ¿Cómo podrían sus mentiras valer lo que vio con sus propios ojos? Sin embargo, también hay una desventaja de que Longy haga esto, es decir, las semillas de la duda se han plantado en el corazón de Yuri. Miró a Longy y Yuri sintió que algo andaba mal en su situación. ¿Hay algo demasiado educado entre estas dos personas? Al menos durante el tiempo que vino aquí, la actitud entre los dos siempre había parecido un poco reservada. No es que Longy sea cauteloso, es el lado de su hermana. Sin embargo, mi hermana debe tener sus razones para hacer esto. Tal vez sea solo para cuidar tu propio estado de ánimo. Sí, ese debe ser el caso. Yuri creía que su hermana no tendría problemas, así que el problema realmente radica en este tipo, Longy. Dado que se ocultó la información verdadera en su posición, este tipo también debe haber engañado a su hermana. Imperdonable. Debo exponerlo. Por cierto, ¿cómo se conocieron? Lo conocí en un restaurante. Joel sonrió. En ese momento, seguía mirando en mi dirección. Longy había revisado el manuscrito con ella de antemano, así que respondió con mucha libertad. Longy también sonrió levemente y dijo con cierta vergüenza. Porque Joel, eres tan hermoso. Me conmovió mucho, así que no pude evitar mirarlo unas cuantas veces más. Yuri Petroquímica. Siempre llama a su hermana por el título honorífico, pero en realidad la llama por su nombre con tanto cariño. Ah, maldita sea. 215, ¿te gustaría casarte conmigo? El pobre Yuri solo podía estar indefenso y furioso en ese momento. La idea de que su hermana pudiera pronunciar la palabra querida íntimamente en privado lo ponía extremadamente celoso. Cogió la botella de vino tinto con enojo y, sin preocuparse por Longy y los demás, se sirvió un vaso grande de vino tinto y se lo bebió todo de un trago. El vino amargo entra por la garganta y me duele el corazón, eructa. Longy se quedó sin palabras por un tiempo cuando vio el estado de ebriedad de Yuri al que no podía adaptarse. ¿Estás borracho? Ya estoy borracho después de solo un trago. No soy bueno bebiendo. Sin embargo, debido a que Yuri sospechaba de Longy, todavía tenía reservas. Lo que estaba pensando era cómo hacer que Longy relajara su vigilancia y lo reclutara con sinceridad. Joel también tomó la copa de vino en ese momento y se la bebió. Sus ojos se iluminaron ligeramente. Delicioso. Se sirvió otro vaso y lo bebió. Luego su cara se puso roja. Longy rápidamente notó algo extraño en Joel y no pudo evitar entrecerrar los ojos. ¿Juel? ¿Eh? ¿Por qué me llamas? La cara de Joel estaba roja y su cuerpo se balanceaba un poco. Un trueno atravesó el corazón de Longy y se quedó sin palabras por un momento. ¿También lo bebes por vaso? ¿Ah? ¿Entonces todavía te atreves a beber? Bueno, Joel, hablas en serio. No te presté atención por un tiempo y tomaste un trago más. Longy mantuvo la calma, demostrando que estaba muy familiarizado con esta situación. Jeje, ¿por qué estoy tan feliz? Tomemos otra copa. La cara roja de Joel se veía aún más encantadora, sus ojos estaban borrosos y Yuri a un lado también se rió al ver esto. Hermana, todavía te emborrachas tan fácilmente. ¿Eh? N no estoy borracho. Aún puedo beber. Dijo Joel, agarrando la botella de vino que Yuri acababa de recoger y dando un gran sorbo a la botella. Longy miró a Joel y Yuri, que estaban borrachos, y ahora le dolía la cabeza. Yuri estaba bien. Aunque estaba un poco borracho, todavía estaba sobrio, pero Joel estaba completamente borracho. Ella no diría tonterías sobre lo que pasó entre ellos. Justo mientras pensaba esto, Joel miró a Longy con ojos de borracho. Y fue. Long, Longy, ¿tú, cómo, tienes dos? Usaste, magia. Tan pronto como escuchó las palabras de Joel, Longy suspiró en su corazón. Maldita sea, no esperaba que la capacidad para beber de Joel fuera tan mala, fue un verdadero error de cálculo. Aunque Yuri también es propenso a emborracharse, su habilidad como policía secreta de élite sigue ahí. Tan pronto como escuchó la palabra magia, inmediatamente se puso un poco sobrio. Hermana mayor. Gritó, haciendo que el borracho Joel mirara. Yuri, ¿por qué tienes dos? Ah, también puedes hacer magia. Longy, estupefacto, dio un paso adelante y sujetó a Joel por los hombros, diciendo. Si sigues bebiéndolo, todo en esta casa se volverá mágico. Dicho esto, dejó que Joel se apoyara en él y le dijo en tono de disculpa a Yuri. Lo siento. Quería ser felices a todos juntos, pero al final accidentalmente dejé que Joel bebiera demasiado. Yuri miró a Joel acostado en los brazos de Longy, y la sospecha en su corazón se disipó rápidamente. Pensó que eran las tonterías borrachas de Joel, y luego los celos lo arrasaron por completo. Eras tan íntimo con tu hermana delante de mí. Hermana, te ves tan descarada. Yuri rápidamente fue a ayudar a Joel, pero lo que no sabía era que debido al acercamiento de Longy, el instinto de conservación del asesino de Joel se activó. Es tabú para un asesino permitir que la gente se acerque tanto a él. Si estuviera sobria, Joel aún podría controlarse, pero ahora que está borracha, tiene un sistema de autoprotección que le falta en su tronco cerebral. En el momento en que estaba a punto de perder el conocimiento, su instinto de conservación la hizo esforzarse más. Longy también notó el fuerte viento que salía de sus brazos. El instinto del diablo era tan poderoso que giró la cabeza casi inconscientemente. Entonces, estaba planeando alejar a Longy, pero Yuri lo atrapó y corrió hacia él. Roto. El sonido de esta bofetada parecía extremadamente fuerte. Al segundo siguiente, el cuerpo de Yuri salió volando girando y golpeó la pared antes de detenerse. Largo Y. Punto 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 interrogación de cierre interrogación de cierre. Al mirar a Yuri, que cayó pesadamente al suelo, Longy no pudo evitar quedarse atónito por un segundo. Señor Blair. Yuri se levantó de un salto y sacudió su cabeza mareada. Una marca roja de bofetada en su rostro era particularmente llamativa. Toció levemente. Estoy bien. Longy observó la sangre fluir de su frente y no pudo evitar quedarse en silencio. Punto punto punto. ¿Estás seguro de que esto está bien? Esa bofetada de Joel fue bastante severa. Al ver que era probable que Joel volviera a actuar, Longy reaccionó e inmediatamente abrazó a Joel con fuerza y le arregló las manos. Se podía sentir la lucha de Joel en sus brazos, pero a Longy no le importaba nada. Esta mujer es tan poderosa. Sería imposible para una persona común y corriente atraparla. Yuri sintió amargura en su corazón. Su hermana se culpa a sí misma por perturbar su intimidad con Longy. Longy le explicó a Yuri sin palabras. Tu hermana parece estar completamente borracha. Bueno, no estoy, no estoy borracho. Joel murmuró y miró a Longy con ojos nublados. Estaba tan borracha que ya no podía pensar en su cabeza, por lo que derramó todos los problemas de su corazón. Longy, tú, cásate conmigo, está bien, está bien. Si te casas, nadie te hará más caso, así lo cree Joel. Largo Ji. Punto punto punto. Yuri. Punto punto punto. Mi hermana le ruega a Longy que se case. Cazar. Ah, ah, ah. Yuri tomó la botella de vino tinto y se sirvió el vino tinto en la boca frenéticamente. Casarse, casarse con mi hermana. Yuri estaba loco de celos, ese era su mayor sueño. Eso fue cuando era muy joven. Cuando le mostró su boleta de calificaciones completa a su hermana, su hermana felizmente lo besó en la cara. A partir de ese momento, Yuri tuvo la idea de casarse con su hermana. Pero este momento. Al mirar la expresión petrificada de Yuri, la supercuñada, Longy supo que esta niña probablemente no tenía remedio. Por favor, eres una hermana de control. Yuri rompió la botella de vino sobre la mesa con un fuerte golpe. Estoy volviendo. ¿Eh? Bueno, bueno, es bastante problemático ser así, te despediré, dijo Longy con una sonrisa de disculpa, y luego le dio una suave palmada a Joel en la espalda. Voy a despedir a tu hermano. Por favor deja de moverte, ¿de acuerdo? Mientras hablaba, besó suavemente a Joel en la frente. ¿Eh? Long, Longy, Joel miró a Longy confundido. Estaba tan borracha que no podía entender la situación en absoluto. Yuri. No es necesario que lo envides, ya me voy. Tenía miedo de morir de celos y se quedaba más tiempo. 216. Sin acceso. Al ver a Yuri levantarse, Longy dijo rápidamente. Te llamaré un taxi. No, puedo tomar un taxi yo mismo. Dijo Yuri con voz llorosa. No debería estar aquí, debería estar debajo del auto. Quiero decir, sería mejor llamar a una ambulancia, Longy se quejó sin palabras, porque la cara de Yuri estaba cubierta de sangre. Para ser honesto, era aterrador que todavía pudiera ponerse de pie después de recibir esa bofetada de Joel. Los físicos de estos hermanos son completamente diferentes a los de la gente común. Ante la insistencia de Yuri, Longy solo vio a Yuri alejarse lentamente. También sabía que este cuñado no era simple, después de todo, era un tipo que podía convertirse en una élite. De regreso al interior de la casa, Joel ya estaba tirado borracho e inconsciente. Entonces, si ni siquiera puedes beber, ¿por qué molestarte en beber? Longy no podía reír ni llorar y pensó, afortunadamente, no estaba en peligro, y al final engañó a su cuñado. Se agachó, recogió a Joel del sofá y lo llevó de regreso al dormitorio. De repente Joel se tensó, abrió los ojos y lo miró. Te llevaré de regreso a tu habitación. Longy no esperaba que Joel se despertara repentinamente, por lo que no tuvo más remedio que explicarlo. Como resultado, Joel lo miró, luego giró la cabeza y lo escupió. Largo Ji. Punto punto punto. Bueno, la calidad del vino de ambos hermanos es igualmente mala. Nunca dejaré que vuelvas a tocar el alcohol. Pensando en silencio en su corazón, Longy envió a Joel, que estaba borracho nuevamente, de regreso al dormitorio. Regresó a la sala de estar y limpió las cosas sucias del piso antes de lavarse las manos y regresar al dormitorio. Para evitar que Joel se emborrache y vomite nuevamente, es mejor tener cuidado. No es raro que alguien muera por asfixia debido a que el vómito le obstruye la garganta debido a la embriaguez. Aunque no debería suceder según la situación de Joel, sigue siendo solo una precaución. Longy se sentó tranquilamente en la mecedora al lado de la cama, se paró junto a Joel, encendió la lámpara de pie a un lado, sacó un libro sobre humanidades e historia de la estantería y comenzó a leer. Supuso que este mundo estaba indisolublemente ligado a su mundo anterior, por lo que a menudo leía algunos libros de registros y, de hecho, encontraba muchas cosas que eran iguales a las de su vida anterior. No fue hasta altas horas de la noche que se puso el libro sobre el cuerpo. Luego de mirar a Joel, quien estaba completamente dormido debido a la borrachera, se acostó en la mecedora y cerró los ojos. A la mañana siguiente, Joel finalmente despertó después de un largo sueño. Abrió los ojos sintiéndose un poco mareada. Entonces se vio a sí misma acostada en una cama extraña. Estaba un poco confundida y parpadeó lindamente, sin saber lo que pasó. Le tomó cinco segundos completos reaccionar. Por cierto, no me encontré con Yuri en la casa de Longy. Luego pensó en la situación cuando bebía, pero no recordaba lo que pasó después de beber. Joel se quedó estupefacto por un momento, pensando que probablemente estaba borracho, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Se sentó nerviosamente y luego vio a Longy sentado en una mecedora no lejos de la cama, con un libro abierto sobre su cuerpo. Al mismo tiempo, también vio un lavabo y una toalla al lado de la cama. Parecía que Longy había estado cuidándola toda la noche después de que estaba borracha. Jolton se sintió extremadamente culpable en ese momento. ¿Qué estaba haciendo para emborracharse en un momento tan importante? Rápidamente se levantó de la cama y se acercó a Longy. Largo Ji. Al escuchar el sonido, Longy se despertó rápidamente, abrió los ojos y miró a Joel con una expresión muy tranquila. ¿Estás despierto? Uh, sí, ¿te quedaste conmigo toda la noche? Lo siento mucho, aún es temprano, puedes irte a la cama y dormir un rato. No es necesario, es hora de levantarse a esta hora. Longy sonrió levemente, cerró el libro y lo dejó a un lado en la estantería, miró a Joel y dijo. Tu hermano te vio borracho ayer y regresó primero. Uh, lo siento mucho. Yo, no esperaba esto. Joel dijo nervioso. ¿Dije algo malo? Jaja, eso no significa nada. Es mejor decir que actúas aún mejor cuando estás borracho. Longy se estiró y dijo. En lo que respecta a los resultados, no debería haber ningún problema. Si Yuri volvió a investigar su información, debería haber encontrado el acuerdo de identidad que le pidió a Rías que hiciera con anticipación. Incluso la edad en su tarjeta de identificación había sido cambiada de antemano, por lo que definitivamente no sería un problema ocultársela a Yuri. Lo que Longy no sabía era que Yuri había investigado la carrera de Longy tan pronto como regresó a la Oficina de Seguridad Nacional. Pero el resultado que obtuvo no fue un conjunto completo de información como pensaba Longy, sino cuatro frías palabras. Sin acceso. Yuri no pudo evitar sorprenderse por los resultados de la encuesta en ese momento. Maldita sea, ya soy capitán, pero ni siquiera puedo acceder a la información de Longy. ¿Qué tan alto es su nivel de confidencialidad? No es de extrañar que este tipo actúe como si no entendiera en absoluto la última situación en la oficina. Ahora no está al mismo nivel que él. Yuri simplemente cayó en sus propios pensamientos. Longy no sabía esto. Pensó que Rías había arreglado su identidad para él, pero resultó que antes de que se hiciera el arreglo de Rías, Longy había sido enviado al archivo ultrasecreto por adelantado porque su identidad estaba expuesta. El arreglo de Rías llegó demasiado tarde. Parece bastante casualidad, pero en definitiva, el tema de la identidad ha sido completamente encubierto. Después de recibir la respuesta de Longy, Joel finalmente soltó su corazón colgante y no pudo evitar sentirse muy feliz. Por favor perdóname por no ser de ninguna ayuda, dijo con algo de vergüenza, pensando que Longy no solo ayudó a resolver su problema, sino que también la cuidó con tanto cuidado anoche que casi se conmovió. Es demasiado gentil. ¿Es esto realmente un demonio? Si esto continúa, me sentiré avergonzado y me culparé por haber malinterpretado al diablo durante tantos años. No te preocupes, también estoy aquí para completar el contrato. Longy sonrió levemente. Si aún necesitas ayuda, no dudes en venir a verme. Vale, muchas gracias. Entonces me iré primero. Esta es la llave de mi casa. Puedes vivir aquí de ahora en adelante. Iré cuando tenga tiempo. Después de todo, ahora se declara que los dos son una pareja que vive junta. Longy definitivamente tendrá que venir aquí para caminar más en el futuro, para evitar que todos sospechen de Joel. Joel tomó la llave con satisfacción, mientras pudiera continuar el trabajo de eliminar a los traidores, estaba satisfecha. Longy luego se despidió de Joel. Para fingir ser más como él, Longy ni siquiera usó la teletransportación para irse directamente. En cambio, Joel lo vio irse, actuando como una dulce pareja bajo la atención de los vecinos. Oye, entonces para completar la comisión, Longy sintió que era realmente difícil para él. 217, la evaluación se acerca. El fin de semana pasó rápidamente y Longy acompañó a Rías y a los demás a la escuela. La escuela es un poco diferente hoy, porque el festival del campus de tres días está por comenzar hoy. Los estudiantes estaban muy emocionados y haciendo varios preparativos, sus compañeros de clase también guiaron a Longy para llevar a cabo diversas actividades de arreglo. No había manera, este tipo de trabajo aún tenía que hacerse. Longy asumió pacientemente la tarea de preparar el lugar, lo que sorprendió a los estudiantes de la clase. Originalmente todos pensaron que Longy se negaría, pero inesperadamente él estuvo de acuerdo directamente. Longy vio las expresiones de sorpresa de todos y supo lo que estaban pensando. No pudo evitar quedarse sin palabras. No era un tipo cansado del mundo. Todavía piensa que su comprensión de sí mismo es bastante normal. No es simplemente que soy demasiado vago para socializar y soy demasiado vago para tratar con otras personas porque veo demasiado del mundo. En otros aspectos, mis pensamientos, mi cuerpo y mi mente son bastante normales. Cuando llega el momento de ceder, tienes una expresión seria en tu rostro, y cuando necesitas ser un poco tímido, también quieres estar amargado. ¿Esto es realmente normal? No. En cuanto a pensar tan escandalosamente sobre ti mismo, esta gente todavía no se entiende a sí misma, T.S.K. T.S.K. El sindicato de estudiantes fue responsable del trabajo de coordinación. Longy y Rías ayudaron a decorar el lugar, pero lo que Longy no esperaba era ver una figura inesperada en el escenario del lugar. Era una hermosa chica con dos colas negras. Era muy linda. Llevaba un disfraz de niña mágica. Se paró en el escenario y saludó alegremente a sus compañeros. Los estudiantes que pasaban la saludaban con una sonrisa, pero no muy lejos, la presidenta del consejo estudiantil, Shitori Zona, estaba parada allí con una mirada de impotencia y vergüenza. Cada vez que sus ojos miraban a la chica de cabello negro con colas gemelas, sentía la necesidad de esconderla de inmediato y no volver a sacarla nunca más. Longy también tenía una expresión en blanco en su rostro y le susurró a Rías. ¿Por qué está aquí su majestad Leviatán? Probablemente viene a visitar a su hermana, respondió Rías en voz baja. La mujer de pelo negro y dos colas que lleva un disfraz de Magical Gelcos en el escenario no es otra que Seraphal Leviatán, uno de los cuatro majestuosos reyes demonios de la actualidad. Creo que obviamente se estaba divirtiendo mucho, dijo Longy sin palabras. Si no lo hubieras visto con tus propios ojos, ¿quién habría creído que una chica tan hermosa con dos colas era en realidad uno de los cuatro reyes demonios del inframundo? Shitori Zona realmente no pudo soportarlo más, dio un paso adelante y susurró. Su majestad Leviatán, puede dejar de hacer esto. ¿Eh? ¿Qué pasa, Xiaokankna? Siento que les agrado a todos. Seraful frunció levemente los labios y le dijo coquetamente a su hermana. Jugaré un rato más, ¿de acuerdo? Shitori Zona se quedó allí parada y no dijo nada. Entonces Seraful saltó del escenario, corrió alegremente hacia el presidente del sindicato de estudiantes y le dijo con una sonrisa. Es un reencuentro poco común con mi hermana. No deberíamos ser felices. Se acercó y se rió entre dientes. ¿Tu cara está roja? No. De hecho, Xiaokankna también está muy feliz de ver a mi hermana otra vez, ¿verdad? Aunque no dijo nada, la cara de Shitori Zona ya estaba roja. Realmente no podía soportar la apariencia infantil de Serafuru, pero solo podía soportarla en silencio. Rías avanzó con una sonrisa y saludó suavemente. Señor Serafuru, nos volvemos a encontrar. Oh. Rías mucho tiempo sin verte, ¿cómo estás? Gracias a ti, todo está bien para mí. Rías sonrió y asintió. Saraf Lusama está aquí para visitar a Zona. Jeje, pero Xiaokank no lo aprecia en absoluto. Es demasiado. El rey demonio mostró una expresión lastimera y agraviada. Obviamente viniste aquí por iniciativa propia para asistir al festival del campus. Shitori Zona expuso sin contemplaciones las mentiras de Serafuru. Uh, no del todo. Jeje, en realidad estoy aquí para transmitirte algunas noticias. Mientras hablaba, hizo un gesto con la mano, que era la postura de una chica mágica. ¿Por qué necesitas que Zerafuru venga aquí en persona? Preguntó Rías con curiosidad. Se llevará a cabo una negociación con los dioses nórdicos en el inframundo. También podrás ir a verla en ese momento. La razón por la que hice un viaje especial fue porque Rías y Shitori Zona eran de alto estatus. Como herederos extremadamente talentosos de la generación de demonios de sangre pura, los dos definitivamente están calificados para experimentarlo, y es extremadamente necesario mejorar su experiencia. Esta noticia hizo que Rías y Shitori Zona entrecerraran ligeramente los ojos y luego asintieron seriamente. Entonces Serafuru volvió a mirar a Longy y le sonrió con picardía. ¿Cuánto tiempo sin verte, hombrecito de Rías? Hola, Lord Serafal, Longy se rió entre dientes, y Rías a un lado parecía tímida después de escuchar el nombre de Serafal para Longy. Ahora ya no es un secreto que ella y Longy están juntos. Incluso sus padres se enteraron y le instaron varias veces a llevar a Longy al inframundo para echar un vistazo. Es solo que Rías lo pospuso porque iba a la escuela. Si regresa al inframundo esta vez, obviamente no podrá escapar. Serafal no notó la timidez de Rías y sonrió. Bueno, la razón por la que vine aquí esta vez es porque Sirsech me pidió que te advirtiera. Tienes que estar preparado. Después de que vayas al inframundo, se llevará a cabo el examen de promoción. Has sido preparado especialmente con anticipación para tu HMM, es la prueba para un demonio intermedio, Longy pensó que todavía era un demonio de nivel inferior, por lo que tuvo que sonreír impotente y dijo, ¿puedo simplemente tomar la prueba para un demonio de alto nivel? Eso no funcionará. Realizar el examen intermedio por adelantado solo para ti ya es una excepción. Serapulu continuó con una sonrisa. Esto por sí solo ha hecho que muchas generaciones más jóvenes se sientan insatisfechas. Sirsech ha hecho excepciones contigo varias veces. Debes tener cuidado de que alguien definitivamente salte a duelo contigo. No pierdas contra Lucifer. Será muy difícil para él. Es una vergüenza. Son tan libres. Longy frunció los labios. Todos son arrogantes y no están dispuestos a admitir la derrota. Por supuesto, no admitirán fácilmente que alguien es mejor que ellos. Entiendo. Gracias por hacer el viaje en persona. Rías dijo en voz baja. Si vas al inframundo, definitivamente no podrás regresar por un tiempo. Solo podemos esperar hasta después de las vacaciones de verano. Antes de eso, todos recuerdan hacer arreglos para las cosas en el mundo humano. Claro. Todos asintieron al unísono. Del lado de Longy, las hermanas Sakurajimama y Joel no tienen problemas por el momento. Todos tienen su propio trabajo en el que estar ocupados y básicamente no tienen tiempo para lidiar con él. Lo único que me preocupa un poco son los quintillizos de la familia Nakano. Según Neijinmai, todo el mundo parece estar dispuesto a actuar recientemente. No sé qué más pasará. 218, por favor dale me gusta. Son las 9 de la noche. En un edificio de apartamentos bastante espacioso, había 5 hermosas chicas que lucían exactamente iguales alrededor de la mesa. Todas sus expresiones eran serias, y cada uno de ellos sostenía un folleto con un patrón de círculo mágico impreso en él. En ese momento, las 5 hermanas se miraron fijamente. Aunque tomó algo de tiempo, finalmente obtuvimos la magia de invocación. Tal como acordamos antes, no hay problema. Como hija mayor, Nakano Ichika fue la primera en hablar. Originalmente, durante mucho tiempo habían querido usar la matriz de invocación en la mano de Nakano Ichika para llamar a Longji, pero Nakano Ichika propuso una condición en ese momento, es decir, como invocadora, ella debe ser la primera en confesar sus sentimientos a Longji. En ese momento, las otras hermanas estaban un poco atónitas, sin esperar nunca que Ichika fuera tan descuidada. Si Longji hubiera aceptado la confesión de Ichika en el acto, no habrían terminado de jugar los 4. La siguiente escena fue que las hermanas se negaron a ceder ante nadie y finalmente Mai hizo la sugerencia. Ella sugirió que todos fueran al lugar donde se recibieron los volantes por primera vez, y esperaran un rato para ver si podían recibir más volantes. Después de recolectar 5 de ellos, los convocarían juntos y dejarían que quien los recibiera fuera él. Primero para confesar su amor, y luego echar suertes adicionales. Aparte de esto, todos no tenían otra buena idea, así que todos estuvieron de acuerdo. Solo para reunir estos volantes de invocación, todos hicieron un gran esfuerzo y finalmente encontraron a la persona que les envió los volantes. Esa persona era el familiar de Longji. De todos modos, después de pasar un tiempo, todos finalmente estaban listos, y esta noche iban a realizar magia de invocación juntos. Las 5 personas regresaron a sus respectivas habitaciones y comenzaron a pedir deseos al mismo tiempo según lo acordado. Hoy, Longji tuvo mucha suerte de recibir una comisión por contrato. Sin embargo, la otra parte es un veterano y ha convocado a otros demonios antes, por lo que esta situación no es infrecuente. El encargo del hombre era ayudar a entregar una carta. Se dice que cada semana convoca al diablo para enviarle una carta a la persona que le gusta para expresarle su bienestar y saludos. Esto lo ha estado haciendo durante muchos años, y ahora él, la persona que le gusta, ha encontrado novia. Después de casarse, solo puede enviar bendiciones. Después de terminar esta comisión que hizo que la cabeza de Longji zumbara y recibiera un pequeño precio, Longji regresó a casa. Después de bañarse junto con Rías, se tumbó allí y disfrutó de la alimentación de Akeno. De repente sintió que se activaba el hechizo de invocación y, sorprendentemente, sintió la invocación de cinco contratistas a la vez. ¿Eh? Rías y los demás notaron algo inusual en Longji y no pudieron evitar abrir mucho los ojos. La convocatoria de cinco contratos de fe. Quedaron asombrados. Los ojos de Longji también estaban ligeramente condensados. Ahora era muy sensible al número cinco e inmediatamente pensó en las hermosas quintillizas de la familia Nakano. Y sigue siendo un contrato de fe, por lo que el 90% son ellos. ¿Dónde están jugando? Después de reflexionar durante dos segundos, aceptó la llamada sin dudarlo. Ya que hay cinco contratos de fe, por supuesto que los quiero todos. Todas las solicitudes de convocatoria para los cinco contratos le pedían que viniera. Esto fue demasiado fácil. Eran casi solo cinco contratos de fe obtenidos de forma gratuita. Longji, Rías y los demás asintieron a modo de saludo e inmediatamente respondieron a la llamada, volando hacia la matriz de teletransportación. En el edificio de apartamentos, Longji salió del conjunto de teletransportación. Quería los cinco contratos, pero solo tenía uno, por lo que solo podía elegir uno de ellos temporalmente. Miró hacia un lado, donde una chica con la que estaba muy familiarizado estaba sentada allí con una linda expresión. De hecho fue el llamado de las quintillizas. Longji frunció los labios, miró cuidadosamente a la chica frente a él y rápidamente la reconoció. ¿Cuatro hojas? Nakano Jotsuba no pudo evitar sentirse un poco nervioso, si, soy yo. Longji sonrió levemente. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué de repente me convocaste? Eh, eso. Nakano Jotsuba se quedó sin palabras. Originalmente pensó que Longji no elegiría su lado, pero nunca esperó que él fuera elegido, y no estaba en absoluto preparada. Porque todos quieren verte, así que... Después de luchar durante mucho tiempo, no pudo expresar su amor, porque si ya sabía que a todos realmente les agradaba Longji. Longji miró a Nakano Jotsuba, inclinó ligeramente la cabeza y dijo con calma. Shitsuje, tus ojos se confundirán si mientes. ¿Eh? Eh. La niña de repente tenía una expresión amarga en su rostro, como si no supiera qué decir. Sí, Longji está demasiado familiarizada con ella. En ese momento, Longji miró hacia la puerta. Sintió algunos olores familiares afuera. Suspiró suavemente y dio un paso adelante para abrir la puerta. De repente, Nakano Ichika, Nakano Nino, Nakano Miku y Nakano Satsuki se acolparon en la puerta. No te he visto en mucho tiempo. Longji miró a las personas frente a él y finalmente sonrió y habló. Las cinco hermanas miraron al joven frente a ellas que las fascinaba, y al rato susurraron. Bienvenido de nuevo. Pensé que nunca nos volveríamos a ver. Longji frunció ligeramente los labios, salió de la habitación y llegó a la sala de estar, que no era espaciosa. Después de una pelea con su padre, se mudaron de la casa grande. ¿Quieres huir de manera tan irresponsable? No te toleraré, resopló Nakano Nino y dijo con los brazos cruzados. Parece que estoy siendo atroz. Longji se rió. No dije. Te dejo la elección. Mientras hablaba, su expresión se calmó y dijo en voz baja. Quizás no somos adecuados el uno para el otro. Nakano Ichika respiró hondo y dio un paso adelante. Tienes razón. Tal vez sea solo una ilusión de mi parte ahora, pero lo he descubierto y quiero luchar por ello. Ichika miró a Longji seriamente y colocó el círculo mágico para convocar demonios en la palma de Longji. Si puedes, por favor acepta mi comisión. Longji guardó silencio por un segundo y luego habló en voz baja. ¿Cuál es tu comisión? Nakano Ichika respiró hondo, miró directamente a los ojos de Longji y dijo lentamente. Por favor como yo. Largo Yi. Punto punto punto. Las manos junto a ellas también se extendieron juntas en este momento. Cada una de las cinco hermanas tenía una comisión de convocatoria en sus manos y luego las colocó una encima de la otra en la palma de Longji. En ese momento, sintió el deseo común de las cinco hermanas. Quiero estar contigo para siempre. La emoción era tan intensa que Longji no pudo resistirla. En Suaren, Rías y los otros demonios son directos y sinceros en sus emociones, mientras que Mai Sakurajima tiene un profundo conocimiento de la atracción del alma creada entre sí. Pero las quintillizas de momento son emociones más puras. ¿Quién puede soportar esto? Longji se quedó sin palabras y les mostró una suave sonrisa. Acepto esta comisión. Doscientos diecinueve, beso forzado de Erno. Cada una de las cinco hermanas tomó un dedo y se estableció el llamado fideicomiso. Los ojos de Longji recorrieron gradualmente a las cinco personas. Después de escuchar el acuerdo de Longji, todos parecían tímidos y felices. Aunque no hubo aplausos por la exitosa confesión, la alegría en los rostros de todos seguía siendo muy obvia. Longji sonrió levemente y dijo con una sonrisa gentil. De ahora en adelante, ustedes serán mis cinco posibles novias. Todos quedaron un poco estupefactos y Erna y preguntó directamente. ¿Por qué sigues siendo una futura novia? No he tenido una cita, no me he besado, ni siquiera me he tomado de la mano, solo estuve de acuerdo verbalmente. Por supuesto que soy mi futura novia. Longji frunció los labios, pero dijo con una sonrisa. Pero no te apresures, habrá tiempo para compensarlo lentamente en el futuro. No te perderás nada de lo que una novia deba hacer. Sus palabras burlonas inmediatamente hicieron sonrojar a las cinco personas. Especialmente cuando se trataba de besar, hizo que varias chicas inocentes se sonrojaran y soltaran la mano de Longji como si estuvieran huyendo, sin atreverse a mirarlo más. Al final, Ichika era más maduro y rápidamente recuperó la compostura, sonriendo y diciéndole a Longji. Entonces, ¿tenemos una cita en algún momento? ¿No serán pronto las vacaciones de verano? Tan pronto como salieron las palabras, los ojos de todos se iluminaron. Esto es bueno, todavía no han salido a jugar con Longji. Longji pensó en su próximo viaje al inframundo, así que extendió las manos y dijo. Tal vez no durante las vacaciones de verano. Cuando lleguen las vacaciones de verano, necesito ir al inframundo y tal vez quedarme allí por un tiempo. Las cinco hermanas se quedaron sin palabras por un rato. Lo máximo que otros podían hacer era ir al extranjero, pero era bueno para Longji. Iría al inframundo en poco tiempo. ¿Cómo es el inframundo? ¿No es un lugar aterrador? ¿Cómo se llega allí? ¿Es que el alma está fuera del cuerpo? Mayen cogió su cuello lindamente. Ja, ¿cómo podría saberlo? Después de todo, yo tampoco he estado allí, dijo Longji con una sonrisa. En ese caso, solo puede ser antes de las vacaciones de verano. Dijo Ichika, y de repente pensó en algo. Está bien, vayamos de viaje. Ichika dijo esto y miró a las otras hermanas. Oh. ¿Vas a viajar allí? Sí, puedes viajar allí. Aceptar. Excelente. Longji. Espera, ¿a dónde vas a viajar? Las cinco hermanas se miraron, luego hablaron al unísono, nombrando cinco lugares diferentes. Largoji. Punto punto punto. Aquí vamos de nuevo. La escena frente a mí era muy familiar. Longji se acarició la frente en silencio. ¿Son realmente quintillizos? ¿Tienen un entendimiento tácito? Ante las quejas de Longji, las cinco hermanas se sintieron avergonzadas y sus mejillas se pusieron rojas. Esto, esto es un accidente. Ichika se quedó sin palabras y rápidamente insinuó a sus hermanas. Miren, ¿es hora de volver de visita? Esta vez todos realmente reaccionaron. Sí, podemos volver al campo. Y puede ahorrar muchos gastos de alojamiento, mi billetera está casi vacía recientemente y es realmente difícil trabajar a tiempo parcial. Todos dijeron esto, pero Longji se mostró muy indiferente. Entonces seguiré tus arreglos. Puedo ir a cualquier parte. Ichika se rió entre dientes y se acercó a la oreja de Longji. Solo un recordatorio, hay una fuente termal allí. ¿Quieres verme en traje de baño? Yo. ¿Cómo te atreves a coquetear con tanta valentía? Longji miró a Nakano Ichika. No sabía si estaba bromeando deliberadamente con Longji o si realmente tenía ese plan. De todos modos, su expresión era digna de escrutinio. No me interesan los trajes de baño, lo que más me interesan son las aguas termales. Habló con una leve sonrisa, lo que inmediatamente causó que las otras hermanas se sobresaltaran un poco. Luego reaccionaron e inmediatamente miraron a Ichika con enojo. Está bien, te escapaste de nuevo. Ichika Nakano. Punto punto punto. La hija mayor solo pudo reír secamente. De verdad, yo también soy la hija mayor y tú realmente no te rindes en absoluto. Como hija mayor, debería ceder más, ¿verdad? Acusó Sanju sin ceremonias. Obviamente, todavía está amalgada por las trampas de Ichika en los resultados de sus exámenes, lo que le impidió confesar su amor a Longji. Si no fuera por Ichika, definitivamente habría sido la primera en confesarle su amor a Longji. Sanju le echó la culpa a Ichika sin ninguna conciencia de sí mismo, sin pensar nunca que incluso sin la participación de Ichika, ella podría no ser capaz de reunir el coraje para tomar la iniciativa. Entonces está arreglado. Saldremos inmediatamente después de la escuela este viernes. Podemos llegar por la tarde y regresar el fin de semana. Erno se puso las manos en las caderas y tomó una decisión directamente. Longji pensó por un momento y luego confirmó. Está bien, iré a verte cuando llegue el momento. Originalmente tenía algunos arreglos para el viernes porque él y Joel harían pareja juntos, en ese caso lo haría un día antes. De todos modos, no hay nada arreglado en este momento y podría cambiarlo antes. Entonces volveré primero. ¿Eh? Estás a punto de irte, dijo Sanju de mala gana. Bueno, no es imposible para mí pasar la noche en tu casa, Longji miró a las cinco hermanas con una sonrisa. ¿Cuál de ustedes vendrá primero para mejorar nuestra relación esta noche? Todos. Punto 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 interrogación de cierre Interrogación de cierre El aspecto de estas personas en la superficie resultó ser que cuando Longji dijo que quería usar munición real, todos fueron demasiado tímidos para hablar. Por un tiempo, todos miraron hacia un lado y no se atrevieron a decir nada. Palabra. Longji se rió entre dientes y pensó para sí mismo. Eres tan estúpido. Jaja, es broma, volveré esta noche. Nos vemos el viernes. Dijo que iba a activar la matriz de teletransportación y marcharse. Etcétera. De repente Nakano Mino lo llamó. ¿Qué ocurre? Longji se dio la vuelta y luego vio a Nakano Mino corriendo, arrojándose a sus brazos y besando sus labios de una vez. Mayo. ¿Sí? Yotsuba. ¿Eh? Y chica. Oye. Sanju. Dos, 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 dos. Las cuatro hermanas de repente abrieron mucho los ojos. Todos se pusieron de pie, con todo el cuerpo entumecido, mirando a Nakano Mino que abrazaba a Longji y lo besaba salvajemente, sus expresiones eran muy divertidas. Nakano Mino abrazó a Longji con fuerza, tomó la iniciativa de extender su dulce lengua y besó húmedamente a Longji durante unos diez segundos antes de soltar repentinamente a Longji. No era que no quisiera continuar, pero en apenas diez segundos sintió que no podía respirar y todo su cuerpo se calentaba. Especialmente mi cara, se siente como si estuviera a punto de arder. Sin embargo, su expresión era muy emocionada. Girando la cabeza para mirar a las estupefactas cuatro hermanas a su lado, Nakano Mino dejó escapar una risa orgullosa e hizo un gesto victorioso con la mano de tijera hacia ellas. Todos. Punto punto punto. Por un momento, las hermanas tuvieron expresiones diferentes, algunas estaban molestas, otras celosas y otras ansiosas por intentarlo. Longji se quedó sin palabras por las miradas de las hermanas en sus ojos, su corazón estaba acelerado. Se teletransportó instantáneamente antes de que algunas personas pudieran reaccionar. De lo contrario, probablemente no podría irse esta noche. 220 Lo que más me gustan son las piernas. De regreso a casa, Rías y los demás aún no habían descansado. Después de ver regresar a Longji, todos preguntaron con curiosidad sobre esta convocatoria. Al parecer, aparecieron cinco contratos de fe a la vez, lo que sorprendió a todos. Longji no tuvo más remedio que explicar la situación y contar sobre los quintillizos y los demás. En otras palabras, ahora tienes cinco chicas humanas más a las que mi mar, ¿verdad? Rías dijo con cierta angustia. De verdad, eres demasiado adorable. Alá alá, tal vez esta es la razón por la que Longji siempre ha podido firmar un contrato de fe. Dijo Iméjima que no con una sonrisa. Longji arqueó ligeramente las cejas y dijo pensativamente. Quizás sea realmente lo que dijiste, porque estamos enamorados, podemos confiar absolutamente el uno en el otro. Por lo tanto, se cumplen los requisitos previos del contrato de fe. Quizás el único caso especial es el fichaje inesperado de Joel. Su temperamento natural y tonto es realmente lindo. Creyó en Longji tan fácilmente sin pensamientos que la distraigan. Rías también empezó a pensar después de escuchar esto. Es cierto cuando lo piensas. Si lo piensas detenidamente, las personas que firmaron el contrato contigo son todas chicas, y debes agradarles mucho, ¿verdad? ¿Eh? Si este es el caso, entonces hemos encontrado una manera de firmar un contrato de fe. Dijo Zenobia. Incluso si este es realmente el caso, solo se puede decir que he encontrado un atajo. No tiene ninguna ayuda sustancial para mí, dijo Rías sin palabras. Así estaba desconcertada. ¿Por qué dijo eso el presidente? Rías. Punto punto punto. La monja realmente todavía no entiende. Solo Akeno y Mejima se atrevió a burlarse de Rías directamente. Porque las condiciones para agradarse y confiar unos en otros son demasiado difíciles para la mayoría de los demonios. Hasta ahora, nuestro presidente, a excepción de cierto hombre frente a nosotros, odia a todos los demás hombres, jejeje. ¿Qué es tan gracioso? ¿No eres el mismo, Akeno? Rías replicó insatisfecha. Y Asia, ¿te gustaría alguien más además de Longji? ¿Eh? No lo haré, solo me gusta Longji, dijo Asia sin pensar, y todos ustedes. Eso es, Rías estaba feliz, pero simplemente ignoró la última frase. Parece que la pequeña monja todavía no entiende muy bien el amor. Rías frunció los labios y dijo. En resumen, parece que no necesitamos pensar demasiado en el contrato de fe. Sin embargo, hay muy pocos demonios en el clan demoníaco que hayan firmado con éxito un contrato de fe. Difundir este descubrimiento puede ser de gran ayuda para el clan. Longji se rió entre dientes. Esto puede resultar en el surgimiento de muchos niños demonios y humanos en el futuro. ¿Lo apoyarán los viejos intransigentes del clan de los demonios? Entonces no es algo de lo que deba preocuparme. Además, odió la teoría de la sangre. Rías resopló y dijo disgustada. Fue debido a este concepto del llamado demonio de sangre pura que casi se casa con alguien que no le agradaba. Si Longji no hubiera detenido todo esto, ni siquiera podría imaginar cómo sería su vida futura. Cuando Longji vio a Rías así, supo que ella había recordado esas cosas infelices. Abrazó a Rías con una sonrisa y la besó suavemente en los labios. No importa cómo lo mires, Rías es perfecta. Tiene una apariencia hermosa y una figura de primer nivel. Es la belleza número uno indiscutible en la Academia Quou. Suele ser muy estricta, pero también muy amable. Se preocupa por todos los miembros de su familia y trata a todos como a una familia. No es de extrañar que la generación más joven de demonios masculinos del inframundo le esté rellenando los dientes a Longji. Una de ellas es que no están satisfechos con las diversas actuaciones de alto perfil de Longji, y la otra es que están seriamente celosos de que se haya llevado a Rías Gremory. Voy a informar esta noticia a su majestad el rey demonio. Iméjima que no sonrió levemente y, en raras ocasiones, no compitió con Rías por el dragón G. Gracias por tu arduo trabajo. Voy a darme una ducha. Rías asintió y de repente miró a Longji con una sonrisa coqueta. ¿Quieres que nos reunamos? Bien. No había nada a lo que Longji pudiera decir que no. Después de todo, esta no era la primera vez que se bañaban juntos. En el baño, después de frotarse los cuerpos mutuamente, Longji y Rías se sentaron juntas en el borde de la espaciosa bañera. Desde la reconstrucción, el lugar de baño de su familia se ha convertido en la piscina actual. Con una calefacción mágica, esta piscina es comparable a una fuente termal. Mucho calor. La temperatura en la habitación era muy alta. Rías puso un par de hermosos pies en la piscina y jugueteó con el agua de la piscina. Había gotas de agua en su cuerpo, deslizándose desde su piel clara y delicada. Longji admiró el cuerpo perfecto de Rías y se acostó perezosamente, apoyando su almohada sobre los muslos de Rías. A él le gustan más los muslos de Rías. Sus muslos todavía estaban muy suaves, lo que hacía que Longji se sintiera muy cómodo, por lo que Rías extendió la mano y tocó suavemente su cabeza con un gesto amoroso. Hablando de eso, solo será cuestión de tiempo antes de que te conviertas en un demonio de alto nivel. Rías de repente mencionó este asunto. Después de convertirse en un demonio de alto nivel, Longji recibirá accesorios como Devil Pound al igual que Rías y se convertirá en un rey. En ese momento, era equivalente a que Longji saliera de forma independiente. Incluso si salgo de forma independiente, no pueden seguir siendo llamados para luchar como soldado de Rías. Dijo Longji suavemente, apoyando su cabeza en el muslo de Rías y levantó su mano para acariciar la hermosa mejilla de Rías. Eso es cierto, siempre me pertenecerás. Rías sonrió. Quiero decir, después de que te conviertas en el rey, planeas elegir a tus chicas humanas para la reencarnación. Bueno, que se reencarnen en demonios para que puedan escapar de la corta vida de los humanos. Pero no lo has pensado, ¿verdad? Sus calificaciones, pueden no ser adecuadas para convertirse en dependientes. ¿Qué harás con tu juego de clasificación entonces? Rías, impotente, frotó la cabeza de Longji, lo miró y dijo. Aún así, todavía tienes que tomar esta decisión. Mencionó un problema muy real. Cuando otros demonios de alto nivel buscan demonios reencarnados, buscan genios, como los dueños de artefactos. Longji sonrió. Por supuesto que lo he pensado, pero no te preocupes demasiado, no necesito que participen en la guerra. Levantó la mano con una leve sonrisa y apretó ligeramente el puño. Solo quiero convertirme en el rey más fuerte. El juego de clasificación es un juego muy realista. Mientras el rey no se retire, el juego no se considera un fracaso. En este caso, ¿de qué tiene que preocuparse Longji? Rías se sorprendió y luego sonrió. Tienes mucha confianza. ¿Crees que no puedo hacerlo? Longji sonrió. No, creo que definitivamente puedes hacerlo. Rías sonrió suavemente. Longji se rió entre dientes y asintió, besó a Rías y la empujó hacia el borde de la bañera. Los dos cayeron en un enredo incontrolable. 221, La felicidad de la novia Quintilliza. El viernes llegó en un abrir y cerrar de ojos. Después de arreglar varias cosas, Longji se despidió de Rías y los demás y se preparó para ir a la cita. Después de saber que Longji iba a tener una cita con los Quintillizos, Rías y los demás se mostraron bastante reacios a separarse de él. Después de acostumbrarme a tener a Longji a mi lado, siempre me siento vacío por dentro cuando él no está cerca. Especialmente Rías, aunque Longji solo dijo que saldría por dos días, parecía vivir como un año. ¿Quieres volver temprano? Rías dio instrucciones serias, haciendo que Akenu y Mejima se riera disimuladamente. Pensando en el momento en que Longji no regresaba por la noche, Rías básicamente estaba dando vueltas y vueltas, como si fuera adicta a Longji. Longji sonrió y se despidió de todos con un abrazo, especialmente de Rías. La abrazó y le dio un beso largo y húmedo antes de irse con una leve sonrisa. El lugar de encuentro sigue siendo el nuevo apartamento de los quintillizos. Esta vez planeamos alquilar un coche y partir directamente. Yo pagaré por ello. Después de subir al auto, vio a Ichika Nakano a su lado preparándose para pagar el auto alquilado. Longji sacó su billetera y pagó la tarifa. ¿Eh? No es necesario. Saldremos todos juntos si todos han preparado un presupuesto. Nakano Ichika sostuvo su billetera, que contenía los fondos para viajes recaudados por las cinco hermanas. Si, no nos subestimes, todos hemos encontrado trabajo ahora. Nakano Mino cerró un ojo y miró de reojo a Longji. Longji sonrió levemente. No importa, pagaré. Sabía que aunque Nakano Ichika había ganado algo de dinero filmando y las cinco hermanas habían encontrado un trabajo cada una, era solo que tenían que calcular el alquiler y los gastos de manutención ellas mismas, y sus vidas eran bastante estresantes. Y, Longji miró a Nakano Ichika y dijo en voz baja. Y, Chica, solo aceptaste algunos trabajos bien remunerados cuando estabas filmando, ¿verdad? Todos eran guiones nutritivos, que no ayudaron a tu carrera como actriz. Esto no es bueno. Nakano Ichika se quedó atónito por un momento y sonrió tímidamente. Lo descubriste, bueno, antes de perseguir tus sueños, lo primero que tienes que hacer es sobrevivir. Bueno, eso es cierto, pero en este momento, no esperes. Está bien que confíes en nosotros tanto como sea posible. Nakano Ichika frunció levemente los labios y dijo con emoción. Estoy un poco convencida por ti. Así que no te preocupes por un asunto tan trivial. No hay necesidad de distinguirnos tan claramente. Longji sonrió y tomó la mano de Jiwa. Jaja. Las mejillas de Nakano Ichika estaban ligeramente rojas y dijo suavemente. Puedes dejarme apoyarme en tu hombro por un rato. Longji luego extendió la mano y abrazó a Ichika, dejando que Ichika descansara cómodamente sobre su hombro. Al ver esto, las otras cuatro hermanas tenían expresiones diferentes. Sanju incluso infló sus mejillas como una ardilla. Pero al final no dijeron nada. Olvídalo, Ichika es de hecho la que más trabaja, déjala mejorar en este momento. El coche se alejó de la ciudad y el paisaje circundante cambió gradualmente de edificios altos a montañas y campos. Puedes ver las montañas onduladas a lo lejos, así como los meandros de los ríos y las tierras de cultivo al pie de las montañas. Las cinco hermanas estaban todas de buen humor, tal vez la gente en el viaje sería así y sus expresiones estaban llenas de emoción. Después de conducir durante casi dos horas, el grupo finalmente llegó a su destino. Eran más de las siete de la tarde, el sol ya se había puesto y las farolas automáticas que se encontraban en algunos lugares sombreados y sombreados ya se habían encendido. El paisaje de la ciudad rural es realmente muy bueno. Bajo la guía de los quintillizos, Longyi los siguió hasta un hotel llamado Uyan Hot Spring. Se dice que este es un hotel de aguas termales regentado por el abuelo de las cinco hermanas también es el destino de su viaje. Longyi entró y vio a un anciano sentado en la recepción. Después de verlo, las cinco hermanas se reunieron a su alrededor. Abuelo. Las cinco personas gritaron dulcemente al unísono y el anciano se echó a reír al verlos. Su voz era muy baja, pero Longyi aún escuchaba claramente. Estaba llamando buenas nietas. No estoy seguro de si fue una ilusión, pero Longyi sintió los ojos del anciano recorriéndolo. La visión originalmente aburrida pareció volverse más nítida en este momento. ¿Te estás advirtiendo a ti mismo? Longyi se rió en su corazón e inclinó cortésmente la cabeza hacia el anciano con una expresión tranquila. El anciano parecía muy tranquilo e inmóvil. Si no fuera por la extraordinaria percepción de Longyi, que podía sentir que la energía y la sangre del anciano todavía eran muy fuertes, si otros simplemente lo miraran, probablemente pensarían que él el viejo había fallecido. ¿Es esto algún tipo de secreto de salud? Después de que las cinco hermanas saludaron a su abuelo, llevaron a Longyi al área de alojamiento y le arreglaron una habitación. Hoy no hay huéspedes aquí. Hay 16 habitaciones en el hotel, lo que es más que suficiente para todos. Cuando todos cenaron juntos por la noche, Longyi descubrió que las cinco hermanas se habían puesto el mismo yukata y luego reemplazaron sus diferentes accesorios para el cabello por los mismos. Incluso Nakano Ichika y Nakano Yotsuba, que tenían el pelo relativamente corto, ahora tienen el mismo largo de pelo. ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? Longyi inclinó la cabeza y miró a las cinco personas frente a él. Con una aparición tan repentina, ni siquiera él podía decir quién era quien entre las cinco hermanas. La capacidad de distinguir que había trabajado duro para desarrollar antes ha perdido completamente su efecto ahora. ¡Ja ja! ¿Te sorprende? Uno de ellos miró a Longyi en tono burlón y se rió. Tú debes ser Ichika. Longyi identificó a Ichika que estaba hablando por su tono de voz. Ichika sintió con una sonrisa y se recogió un poco el cabello. Es una peluca, es genial. Entonces, ¿para qué molestarse? Longyi estaba desconcertado y una chica a su lado explicó. Porque cuando vengamos a ver al abuelo, todos nos vestiremos de la misma manera. Este es un acuerdo. Con este tono y comportamiento, quien habla debería ser Mai. Después de escuchar sus palabras, Longyi recordó su situación cuando antes estaban viendo los fuegos artificiales. ¿También es por nostalgia? Sí, siempre nos vestíamos igual en el pasado. Más tarde, nuestros pasatiempos e intereses cambiaron gradualmente, y nuestra apariencia también era diferente, por lo que el abuelo pensó que algo andaba mal en nuestra relación. Siye mostró una dulce sonrisa, su mirada enérgica era fácil de reconocer y Longyi la reconoció tan pronto como habló. Entonces, después de eso, cuando volvamos a visitar al abuelo, todos nos vestiremos exactamente igual. Sanju también llegó a la conclusión final. Longyi miró a las cinco hermosas chicas idénticas frente a él y no pudo evitar sonreír. Impresionante, he experimentado la felicidad de mi novia quintilliza. Todos. Punto punto punto. 222, etiqueta mínima de aguas termales. La comida para la cena se compró en el exterior. Uyan Hot Spring no proporciona comida. A lo sumo vende algo de leche para que la gente beba después de sumergirse en las aguas termales. Después de comer, todos iban a dar un paseo por la zona. Longyi dijo que quería bañarse en las aguas termales. Iré a nadar más tarde. Primero, iré al templo nocturno cercano. No he estado allí en mucho tiempo. Dijo Nakano Satsuki con una expresión muy expectante, lamiéndose los labios inconscientemente. Al ver su mirada, todos se quedaron un poco sin palabras. Simplemente estás codicioso por los bocadillos que se venden en el templo nocturno. Longyi miró el plato de arroz frente a Uyue. Si recordaba correctamente, ella acababa de terminar dos tazones grandes de arroz. Jeje, déjame ir también. Dijo Sille con una sonrisa, ¿y tú? No iré. Sanju quería quedarse en casa más que salir a jugar. Ichika y Nino también sacudieron la cabeza y Nino dijo disgustado. ¿Qué diversión hay en la feria del templo? He estado tantas veces. Tráeme un refrigerio nocturno. Quizás de repente tengas ganas de comer por la noche. Si te das un capricho de vez en cuando, tu estómago no se deformará, jeje, dijo Ichika en voz baja. Longyi sonrió y los observó felizmente terminar los arreglos antes de regresar a su habitación y ponerse sus batas de baño. Al llegar al área de aguas termales, Longyi vio por primera vez el área de mujeres al lado y caminó directamente hacia el pasaje al lado sin pensar demasiado. No se dio cuenta de que el letrero en este pasaje no era el baño de hombres, pensó, sino un baño mixto. No muy lejos, Erna estaba prestando atención en silencio a Longyi. Después de descubrir que Longyi parecía haber entrado accidentalmente al lugar de baño mixto, no pudo evitar curvar la comisura de su boca y lo estaba planeando. En la piscina de aguas termales, Longyi se quitó la bata de baño y se lavó el cuerpo brevemente, luego entró en la piscina de aguas termales. Tan pronto como se sumergió en las aguas termales naturales, dejó escapar un suspiro agradable. Sin mencionar que parece ser muy diferente de los que se queman con magia en casa. No sé si es una ilusión psicológica. Después de sumergirse durante dos minutos, Longyi escuchó pasos sutiles provenientes del exterior y se acercaba a un olor muy familiar. No pensó mucho, pensando que alguna de las cinco hermanas pasaba por allí o se iba a duchar. Pero pronto descubrió que el aliento familiar se acercaba cada vez más a él. Al segundo siguiente, se abrió la puerta y entró una figura envuelta en una toalla de baño. Después de ver a Longyi, Nakano Mino sonrió. De hecho está en este baño mixto. Ah, tú también estás aquí. Nakano Mino fingió estar sorprendido. Aunque su rostro estaba ligeramente rojo, aún así entró con calma. Largo Yi. Punto 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 interrogación de cierre interrogación de cierre. Al ver acercarse a Nakano Erno, Longyi dijo dubitativo. Erno, debes haber ido al lugar equivocado. Esta es la sopa de hombres. ¿Eh? Cometiste un error, ¿verdad? Este es un baño mixto. Las palabras de Nakano Mino hicieron que de Longyi se callara. Después de pensarlo detenidamente, después de ver el baño de mujeres hace un momento, elegí el pasaje al lado sin pensar, en realidad simplemente pensé que era el baño de hombres al lado, e ignoré por completo la posibilidad de un baño mixto. De verdad, parece que realmente cometí un error. Longyi admitió con calma su error. ¿Por qué viniste a tomar un baño mixto? De todos modos, hoy no hay otros invitados, así que elegí al azar. Erna y no le diría a Longyi que lo eligió específicamente después de ver entrar a Longyi. Estás dentro de todos modos, déjame frotarte la espalda. Ella dijo esto y miró a Longyi con una sonrisa. Longyi luego sonrió y asintió. Está bien. Al escuchar que Longyi estuvo de acuerdo directamente, Nakano Mino también se sonrojó ligeramente e inmediatamente se quitó la toalla de baño de su cuerpo. Longyi miró el hermoso cuerpo de Erna sin dudarlo, lo que hizo que la niña se sintiera un poco tímida. No tenía dónde colocar las manos y parecía muy perdida. Al ver esto, Longyi también se levantó y salió de la piscina de aguas termales, sentándose en la silla junto a él. Nakano Mino se acercó y se arrodilló detrás de él, tomó una toalla y comenzó a limpiar la espalda de Longyi. Tan pronto como tocó la espalda de Longyi, Nakano Mino se emocionó. Tan fuerte. Muy apretado. Sus manos temblaban de emoción. La figura de Longyi era tan buena que era incluso más perfecta que una escultura hecha por el hombre. Sus músculos no son muy obvios, pero las líneas combinadas son sumamente atractivas. Nakano Mino lo limpió y sus palmas no pudieron evitar moverse hacia adelante y hacia atrás sobre la espalda de Longyi. Sintiendo la picazón en su espalda, Longyi inclinó ligeramente la cabeza, miró ligeramente hacia atrás y le dio a Nakano Mino un perfil perfecto. Lo acabo de lavar, simplemente lo limpié. Bueno, ¿cuál es el problema? Debes lavarte antes de entrar a las aguas termales. Esta es la etiqueta básica de las aguas termales. Nakano Mino puso excusas, con las mejillas sonrojadas de emoción. Longyi no sabía si reír o llorar, y pensó para sí mismo, deberías lavarte bien, ¿cuál es el punto de tocarse así? Olvídalo, déjala hacer lo que quiera. Sacudiendo la cabeza y riendo entre dientes, Longyi dejó que Ernai se aprovechara. Esta chica está realmente loca. Después de sentirse cómodo, Nakano Mino tiró el agua para Longyi con una expresión tardía. Luego no pudo evitar saltar hacia adelante y abrazar el cuello de Longyi por detrás. Llegó la sensación de contacto piel con piel, y Ernai sintió que el cuerpo de Longyi estaba muy cálido. Longyi podía sentir claramente el tacto suave detrás de ella, y la temperatura de su cuerpo aún estaba aumentando lentamente. ¿Estoy soñando? Ernai abrazó el cuello de Longyi y le dijo alegremente al oído con una sonrisa. Soñar nunca te hará feliz. No importa cuán hermoso sea el sueño, es intermitente. Una vez que despiertes, será difícil recordarlo. Longyi sonrió y tomó la mano de Ernai frente a él. Se podía ver que sus brazos eran muy claros. Se giró y encaró directamente a Nakano Mino. La chica también la soltó y vio a Longyi mirándola. Aunque sus mejillas estaban rojas, logró mantener la calma e incluso se dio la vuelta frente a Longyi. ¿Cómo es? ¿Me veo bien? Guapo y en muy buena forma. Al escuchar los elogios de Longyi, Ernai quedó inmediatamente satisfecho. Vamos a ir de discotecas juntos. Mmm. Longyi se inclinó y levantó directamente a Erno, entró en la piscina de aguas termales y se sentó con ella en sus brazos. Este tipo de intimidad hizo que Erno se emocionara y fuera extremadamente tímido. Había reunido el coraje para venir y quería besarse con Longyi, pero cuando llegó este momento, todavía era extremadamente tímida. Bueno, hace tanto calor. Sosteniendo el cuello de Longyi con ambas manos, tartamudeó un poco y no se atrevió a mirar a Longyi a los ojos, por lo que no tuvo más remedio que decir esto. Longyi lo vio gracioso, sonrió levemente y gritó suavemente. Ernai. ¿Eh? ¿Qué pasa? Mino volvió la cabeza con nerviosismo y timidez. Aprovechando esta oportunidad, Longyi frunció los labios. Ernai. Punto punto punto. 223. Erno que no se siente bien. Después de una pequeña pausa, Nakano Mino reaccionó rápidamente y respondió tímidamente al beso de Longyi. Recordó la última vez que tuvo un beso forzado. Estaba tan nerviosa que ni siquiera podía saborearlo. Realmente se arrepintió durante mucho tiempo. Después de todo, había varias hermanas alrededor en ese momento que miraban ansiosamente. Tenía prisa por declarar mi soberanía, pero al final ni siquiera tuve tiempo de vivirlo en detalle. Solo me quedaba un vago recuerdo. Y no podía recordarlo por mucho que lo pensara más tarde. Ahora que todos se han ido, puedes aprovechar esta oportunidad para sentir la sensación de besar. Erno no pudo evitar volverse adicta a ello. Sus manos inconscientemente envolvieron el cuello del niño y estaba extremadamente inmersa en la sensación de intimidad. Parecía haber una corriente eléctrica surgiendo en su cuerpo, y Longyi gradualmente besó el cuello de Erno. En un estado de enamoramiento, Ernai solo podía sentir su cuerpo flotando, y pronto ella y Longyi se convirtieron en un solo cuerpo. En la sala de aguas termales del otro lado, Nakano Ichika y Nakano Miku también vinieron a bañarse. Uf se siente tan cómodo. Siento que toda la fatiga que sentí recientemente ha desaparecido. Nakano Ichika se sumergió cómodamente en la piscina y miró la humeante piscina de aguas termales con una sonrisa feliz. Sanju quitó la toalla frente a ella y el cuerpo blanco y delicado de la niña se hundió en la piscina. El calor relajante la hizo sentir extremadamente cómoda tanto física como mentalmente. Envolviendo su cabello con una toalla, Sanju dejó solo su cuello y cabeza en el agua. Se apoyó contra la pared de piedra de la piscina de aguas termales con una expresión de satisfacción en su rostro, entrecerrando los ojos con satisfacción y parecía estar disfrutando. Ella misma mucho. Hum, por cierto, Sanju, ¿sabes a dónde fue Nino? Preguntó Ichika dubitativa. Acabó de pasar por su habitación y parecía que no había nadie en ella. No tienen idea. Sanju cerró los ojos y dijo casualmente, tal vez salí a jugar. Supongo que sí. Yotsuba y Satsuki también salieron. Cada vez que regresan aquí corren. Ichika sonrió impotente y sacudió la cabeza. Justo cuando estaba diciendo esto, de repente algo pareció venir de detrás de la partición junto a él. Parece que alguien está llorando, pero no parece. Nakano Ichika y Nakano Miku inclinaron ligeramente la cabeza. Sanju, ¿escuchaste algo? HMM, parece que sí, y suena un poco como la voz de Nino. Sanju abrió los ojos y dijo suavemente, mirando en dirección a la partición. Luego, las dos hermanas inclinaron la cabeza para escuchar con atención y luego descubrieron que el sonido no se podía volver a escuchar. Tal vez lo escuché mal, tal vez fue el sonido del exterior. Los dos pensaron así y continuaron disfrutando de las aguas termales. Detrás de la partición, Longji había notado que alguien a su lado Yotsuba y Wuzu no habían regresado de jugar, por lo que probablemente eran Ichika y Sanju. Ichika y Sanju parecen estar cerca. Longji le recordó a Erna y Dao con una sonrisa. Nino se sorprendió y se puso nervioso. Miró a Longji como si fuera culpable, puso sus manos sobre los hombros de Longji para bloquear sus movimientos y bajó la voz con nerviosismo. Pu, no te muevas, tu voz, tu voz será escuchada por ellos. ¿Cómo puedo contenerme en este momento? Cerrió Longji, sin intención de detenerse. Nakanomi no era tímida y asustada, y la escena nerviosa y emocionante la volvía casi loca. Al final, ella pareció darlo todo, mientras atendía a Longji, mordió el hombro de Longji como si no pudiera soportarlo más. Bien, sintiendo el ligero pinchazo en su hombro, Longji no pudo evitar proteger a Nakano Nino. Afortunadamente, eliminó el poder mágico para proteger el cuerpo a tiempo, de lo contrario Nino se habría roto los dientes sin saber de qué estaba hablando. De hecho, después de descubrir que Ichika y los demás podrían escuchar sus voces y las de Nino, casualmente colocó una barrera para que no pudieran escuchar las voces. Originalmente quería asustar a Nino, pero no esperaba que ella reaccionara tan fuerte. Al verla nerviosa y reacia a dejar de mirar, Longji se sintió un poco feliz. Nina Makoto es tal como dijo Ichika, es un tren del amor desbocado, de esos que no pueden detenerse sin frenos. Después de sumergirse en la piscina de aguas termales por un tiempo, Ichika y Sanju salieron satisfechos. Usando la misma bata de baño y caminando por un rato, descubrí que Yotsuba y Wuzu también habían regresado y trajeron bocadillos de medianoche. Vaya, hay tantas comidas deliciosas, y Ichika miró la deliciosa comida en la mesa y se frotó las manos con entusiasmo. Esta es una oportunidad única, así que disfrutemos. ¿Dónde están Erna y Longji? Invitémoslos a comer juntos. Sige miró a su alrededor y no vio rastro de Erna y Longji, eso dijo. Iré a buscarlos. He comido demasiado y es hora de hacer ejercicio, dijo Uyue, luego se levantó y caminó hacia el patio. Buscó alrededor de la casa pero no pudo encontrarlo. Cuando llegó al borde del manantial húmedo, vio a Nakano Mino parado en la puerta del baño mixto. Nonai, gritó Usu rápidamente. Ah. Mino pareció sobresaltarse y miró rápidamente. Mai, Mai. Regresé de comprar la cena. Ichika y los demás están esperando que comas, dijo Satsuki, mirando a Nakano Mino con extrañeza. ¿Por qué estás parado aquí? ¿Quieres tomar un baño mixto? Obviamente, Uyue pensó que Longji estaba aquí hoy y pensó en el comportamiento audaz habitual de Erna y, por lo que dio esa advertencia. ¿Eh? No. Mino saltó un poco como si le hubieran contado un secreto. De verdad, me voy a la cama. ¿Eh? ¿No quieres comer bocadillos de medianoche? No tengo hambre. ¿Qué es bueno para un refrigerio nocturno? Mino no le diría a Uyue que había comido mucho hace un momento. Al ver a Nino darse la vuelta y alejarse, Mai quedó un poco desconcertada. Descubrió que la postura de Nino al caminar era un poco incómoda. En ese momento, Longji salió de su habitación, todavía vestido con una bata de baño blanca. ¿Puede? Ah, Longji, regresé con un refrigerio de medianoche. ¿Por qué no vas a comer un poco también? Está bien, veamos que es delicioso, sonrió Longji. Mai todavía está un poco preocupada por Erno. HMM, Nino, se siente mal. ¿Qué ocurre? Vi que caminaba un poco torpe hace un momento. Largo Ji. Punto punto punto. Levantando ligeramente los párpados, Longji pensó en algo e inmediatamente entendió. Él se rió entre dientes y dijo. Nino dijo que tiene los pies un poco entumecidos después de estar de pie durante mucho tiempo. Uyue inclinó la cabeza de manera linda, pero no esperaba por qué los pies de Erna y estaban entumecidos. Por supuesto, Longji no lo explicaría claramente, de lo contrario, Erna o probablemente no podría sobrevivir con su piel delgada. Es eso así, así es. Longji asintió solemnemente. Es imposible que ella se sienta incómoda de todos modos. Al contrario, probablemente esté demasiado cómoda. En cuanto a la postura incómoda al caminar. Bueno, elegí ponerme de pie por primera vez, así que eso es normal. Como acabábamos de cenar no hace mucho, no comimos muchos de los bocadillos que compramos tarde en la noche. Después de todo, Longji y algunas chicas no comen mucho como Mai. Después de una breve probada, todos estaban listos para regresar a la habitación a descansar. Después de las clases y de correr en el auto hoy, y después de sumergirse en las aguas termales, todos no querían moverse más. Longji regresó a su habitación y miró la hora. Eran solo las diez y media y obviamente no podía dormir. Así que tomé el control remoto a un lado y encendí el televisor. Busqué el canal de películas y descubrí que la película que se reproducía en el interior era de Mai Sakurajima. Recientemente, Mai recibió con éxito el guión de una película. Estará ocupada en los próximos dos o tres meses. Longji ni siquiera puede molestarla, por lo que solo ocasionalmente puede hacer llamadas telefónicas o ver películas. En la habitación de al lado, Ichika y Sanjyu estaban muy confundidos en ese momento. Todos estaban dudando si visitar la habitación de Longji. Desde que le confesaron su amor a Longji, ambos querían ser audaces y decididos como Erno, pero en este momento no podían decidirse. Pero, ya le has confesado tu amor, así que no importa si vas a verla tú mismo, ¿verdad? Él ya es su novio. Ichika pensó en su corazón, le dio unas palmaditas en la cara suavemente, se paró en la puerta de su habitación y reunió el coraje para ir a la habitación de Longji. Longji. Abrió la puerta y estaba a punto de salir cuando vio a Nakano Sanjyu parado frente a la puerta de Longji. Ichika. Punto 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 interrogación de cierre interrogación de cierre. Después de ver a Sanjyu, Ichika no pudo evitar hacer una pausa y rápidamente se escondió en su habitación. Quiero charlar contigo, puedo. Ichika escuchó la voz de Sanjyu y luego escuchó la suave respuesta de Longji. Está bien. Mientras decía eso, Ichika escuchó el sonido de la puerta cerrándose. Sanjyu parecía haber ido a la habitación de Longji. La niña sonrió amargamente, pero en ese momento dudó un momento. Ahora está bien, mi hermana me venció. Ichika se sintió un poco deprimida cuando pensó que Sanjyu le arrebató esta rara oportunidad. Olvídalo parece que esta noche no hay posibilidad, esperemos la oportunidad mañana. Aquí, Sanjyu llegó a la habitación de Longji, luciendo un poco nervioso. Tenía la cara roja y se veía muy linda después de bañarse en las aguas termales, llevaba la misma bata de baño que todos los demás, dejando al descubierto su esbelta cintura y su impresionante crecimiento. Longji y Ernai ya habían disfrutado del placer, y ahora inconscientemente hicieron una comparación horizontal entre Ernai y Sanjyu. Sin mencionar que el desarrollo de las cinco hermanas es en realidad del mismo. Normalmente te acuestas tarde. Longji tomó una botella de leche de la mesa y se la entregó a Sanjyu. Bueno, me acosté relativamente tarde. No me acosté hasta las doce en punto. Sanjyu caminó hacia la cama y se sentó. Vio una película en el televisor y dijo con una sonrisa. A menudo veo películas y juego por la noche, y luego no puedo levantarme de la cama al día siguiente. ¿Todavía te gusta el tema de los tres reinos? Preguntó Longji con una sonrisa. Sí, me sorprende que en realidad me gusten algunos generales militares. ¿No es extraño? ¿No es lo mismo que te guste Gundam Mecha o Ultraman? No necesitas que otros lo entiendan, simplemente te gusta. Longji sonrió, aunque de hecho estaba sorprendido de que a Sanjyu le gustaran algunos generales militares. Sanjyu frunció ligeramente los labios y tomó la caja que acababa de sostener en sus brazos. Traje un juego aquí, ¿quieres jugar conmigo? Miró expectante a Longji, como si quisiera jugar con él. Longji no pudo evitar reír. ¿Te llevaste el juego y el controlador cuando te fuiste de viaje? Sí. Sanjyu estaba un poco avergonzada, pensando que Longji no quería jugar, por lo que no pudo evitar decir un poco decepcionada. No puedo hacerlo. No, simplemente no esperaba que me quitaras el juego. Longji sonrió, abrió la caja que contenía el juego y descubrió que era un juego de lucha llamado Commander Kickfibut, donde dos personas podían jugar con el controlador. Esto es bueno, me gusta. De hecho, ¿a qué chico no le gustan los juegos, especialmente este tipo de juegos de lucha? Lo que más le falta son amigos con quienes jugar. Lo que es aún más escandaloso es que con quien quiere jugar ahora es con su novia. Sueño. Tan pronto como Sanjyu escuchó que Longji estaba dispuesto a jugar juntos, inmediatamente se emocionó y rápidamente montó el juego. El televisor inmediatamente se convirtió en una enorme pantalla de monitor. Fresco. Longji yacía directamente en la cama, sosteniendo el controlador y mirando a su novia que quería jugar con él, sintiéndose extremadamente feliz. ¿Miku? ¿Eh? ¿Qué tal si te castigan si pierdes? Sugirió Longji con una sonrisa. Sanjyu parpadeó. ¿Qué castigo? Longji miró a Sanjyu con los ojos. Quería quitarse la ropa si perdía, pero él y la chica solo llevaban una bata de baño. Si perdía, no podría jugar. Aunque la idea es bastante tentadora, todavía la olvido. ¿Qué tal si el perdedor de cada ronda besa al ganador? Longji propuso el sistema de castigo con una sonrisa. Poder jugar con tu novia y al mismo tiempo tener sexo conmigo al mismo tiempo es increíble. Al escuchar la sugerencia de Longji, Sanjyu no pudo evitar sonrojarse. El perdedor tiene que besar al ganador. Se considera que este castigo es que el perdedor sea castigado o que el ganador sea recompensado. Pero está bien. Al final, Sanjyu no pudo resistir la tentación y aceptó. Cuando Longji vio esto, sonrió levemente, rodeó la suave cintura de Sanjyu con sus brazos, la abrazó y se sentó en la cama, luego sostuvo el controlador del juego. Sanjyu se apoyó en los brazos de Longji e inmediatamente se congeló. Tan, tan cerca. El corazón de la niña latía con fuerza y sentía como si su cerebro se estuviera quedando sin oxígeno. Pronto, Longji y Sanjyu eligieron sus roles. Comenzar. Bueno, después de presionar el botón de inicio, aparecieron dos personajes en la pantalla del televisor y comenzó a latir la cuenta regresiva hasta 321. Sanjyu se calmó e inconscientemente frotó el controlador del juego, eliminando un pequeño trozo de sangre de Longji. Longji rápidamente resistió, pero terminó en desventaja en todas partes. ¿Eh? ¿Cuál está enviando ondas? Longji apoyó la barbilla en el hombro de Sanjyu, abrazó a Sanjyu y frotó el controlador en un ataque de risa y lágrimas. ¿Cómo es que esta es la clave para saltar? Esta es una clave tan extraña que es antihumana. Mira el movimiento. Sanjyu sonrió con entusiasmo. Independientemente del hecho de que Longji aún no estaba familiarizado con la operación, inmediatamente golpeó a Longji con una rápida serie de ataques, dejándolo incapaz de defenderse. No. Al ver que el arma femenina de piernas largas que eligió Longji fue arrojada al suelo, el personaje de Sanjyu se rió burlonamente. Ganar, animó Sanjyu lindamente. Longji no tuvo más remedio que admitir la derrota y luego besó la carita de Sanjyu. No. Las piernas de Sanjyu de repente se tensaron. ¡Ey! Fruta. La reacción de Sanjyu fue un poco grande, como si hubiera sido muy estimulada y sus piernas estuvieran estiradas. Pero se veía muy linda, lo que hizo que de Longji fuera aún más interesante. Sanjyu tardó varios segundos en reaccionar y se giró para mirar a Longji, con los labios temblando ligeramente. ¡Largo Ji, tú! Al ver esto, Longji sonrió levemente, abrazó con fuerza la cintura de Sanjyu y le susurró al oído. Estoy dispuesto a admitir la derrota. Punto punto punto. Sanjyu no dijo nada por un tiempo. Ella se sonrojó hasta las orejas, pero estaba extremadamente emocionada. Entonces, ¿uno más? Ven. Longji sostuvo el mango y parecía listo. Desde el comienzo de la segunda ronda, Longji parecía ser mucho más competente. Sorprendió a Sanjyu con varios movimientos consecutivos. Rápidamente atacó con todas sus fuerzas y rápidamente derrotó a la general femenina de Longji. Sanjyu, ¿por qué eres tan poderoso? Al ver que Sanjyu usó fácilmente una super muerte para derrotarlo con un solo movimiento, Longji no esperaba que Sanjyu fuera tan hábil. Es que jugué más. Sintiéndose un poco avergonzada de ser elogiada por Longji, Sanjyu pensó para sí misma, debería presumir ante Longji. Aunque ella también quiere ganar, estas malditas ganas de ganar. Pero, si pierdo, simplemente lo beso. Esta condición parece bastante tentadora. Sanjyu no pudo evitar pensar de manera contradictoria en su corazón. Si Longji pudiera conocer sus pensamientos, definitivamente se reiría o lloraría. Longji volvió a besar la cara de Sanjyu. La carita de Sanjyu se sentía suave cuando la besaba y la piel se podía romper al soplar. Era casi como la piel de un bebé que simplemente la besaba suavemente. Entonces Longji no pudo evitar besarlo una vez más. Afortunadamente, esta vez Sanjyu estaba mentalmente preparado y parecía mucho más tranquilo, pero su expresión aún parecía mareada. Este dulce amor hizo que su boca se relajara. Llegar de nuevo. Longji tomó la iniciativa de invitar al desafío esta vez y dijo con confianza. Puedo jugar. Vamos, vamos. Sanjyu en realidad animó a Longji. Entonces, esta vez, Longji realmente tomó medidas y sus ataques comenzaron a volverse más feroces, lo que hizo que Sanjyu se cansara un poco de lidiar con ellos. Al final, con el movimiento de una muerte de Longji, el personaje de Sanjyu finalmente perdió su última barra de salud y la gran palabra coapareció en la pantalla. Tsk, tsk, como se esperaba de mí. Longji dijo con una sonrisa. Desde que comenzó hasta que se volvió competente, solo le tomó tres rondas, lo que dejó a Sanjyu un poco estupefacto. Es increíble, puedo tocarlo tan rápido. Los ojos de Sanjyu brillaron y miró a Longji con admiración. Así es, con mi velocidad de reacción, siempre que me familiarice un poco con ella, es muy sencillo de jugar. Longji sonrió levemente. Aún así, ¿todavía quieres pelear conmigo? Por supuesto. No daré marcha atrás, dijo Sanjyu con gran ánimo. Jaja, está bien, entonces deberías aceptar el castigo primero. Longji miró a Sanjyu con una sonrisa, esperando que ella lo besara. Sanjyu se sonrojó y miró, a Longji. Finalmente, se inclinó y besó a Longji en la cara. Luego rápidamente se dio la vuelta avergonzada, sin atreverse a mirarlo. Su tímida reacción fue tan linda. Longji abrazó la suave cintura de Sanjyu con satisfacción, sintiéndose muy cómoda. Ninguna almohada podía compararse con el cuerpo suave, cálido y fragante de Sanjyu. El juego comenzó de nuevo, esta vez los dos lados estaban igualados y al final Longji fue derrotado por un movimiento. Sanjyu estaba muy feliz por esto. Derrotar a un enemigo fuerte como Longji parecía haber aumentado su confianza. Miró a Longji con un poco de orgullo, luego levantó ligeramente su bonito rostro, esperando su beso. Cuando Longji vio esto, directamente le chupó los labios y le dio una fuerte bofetada. Esto inmediatamente causó que Sanjyu cayera durante cinco o seis segundos. Luego pareció aturdida por el beso. La batalla parecía estar llena de errores. Con la puerta abierta de par en par, Longji mató instantáneamente a sus personajes con plena salud. Luego una racha de derrotas, dos rachas de derrotas, tres rachas de derrotas, hasta llegar a seis rachas de derrotas. Sanjyu besó a Longji repetidamente, sintiéndose cada vez más relajado. Como dice el refrán, una vez nace, dos veces es familiar. Ahora está mucho más relajada que cuando empezó. Sin saberlo, Sanjyu se apoyó en los brazos de Longji en una postura relajada, sosteniendo el controlador del juego con ambas manos y mirando la batalla en la pantalla con concentración. Longji fue derrotado nuevamente por Sanjyu. Sanjyu se dio vuelta y esperó su beso con una sonrisa. Solongji bajó la cabeza y miró el cuello blanco como la nieve de Sanjyu, luego bajó la cabeza y lo chupó, dejando una marca de fresa roja con un brillo violeta claro en su cuello. La cara de la niña estaba roja pero no dijo nada. En cuanto a si mis hermanas me verán mañana. Si lo ves, simplemente míralo. No importa tanto. En ese momento, Sanjyu sintió que probablemente era la persona más feliz del mundo. Es un poco tarde, Sanjyu. Mirando la hora, ya eran las once y media de la noche. Los dos llevaban mucho tiempo jugando sin saberlo. Ah, no juguemos más. Sanjyu parecía un poco reacio a irse, no quería dejar los brazos de Longji. Al ver el cambio sutil en su expresión, Longji supo lo que estaba pensando, así que no la soltó. Acariciando suavemente la suave bata de baño de satén en el cuerpo de Sanjyu con la palma de la mano, Longji levantó ligeramente las comisuras de su boca y le susurró al oído a Sanjyu. ¿Te gustaría jugar a otra cosa? ¿Eh? ¿Sigues jugando? Sí, pero ya no jugaré. Longji se rió entre dientes. Sanjyu estaba desconcertado y preguntó. Si no juegas, ¿qué vas a hacer? Por supuesto que es póker. Longji sonrió y se giró para presionar a Sanjyu debajo de él. La expresión de la niña de repente se volvió linda y adorable. Antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, Longji capturó su boca roja y le dio un beso largo y húmedo. Con la cabeza dando vueltas, Sanjyu quedó atónita al ser besada de nuevo. Aunque él y Ernai ya habían estado aquí una vez antes, después de estas pocas horas de descanso, Longji dijo que no había ningún problema y que todavía estaba muy enérgico. Sanjyu pronto entendió lo que iba a pasar y su rostro se puso rojo como la sangre. Apaga, apaga las luces. Susurró, sin atreverse a mirar a Longji. Al escuchar sus palabras, Longji sonrió, siguió sus instrucciones y apagó las luces de la habitación, haciendo que la habitación se oscureciera repentinamente. Pero lo que Sanjyu no entiende todavía es que el físico demoníaco de Longji se puede ver más claramente en la oscuridad que durante el día. Pronto le quitaron el equipo a Sanjyu. Sanjyu cerró los ojos nerviosamente y su delicado cuerpo tembló levemente de nerviosismo. Longji abrazó a Sanjyu con amor y besó sus labios con ternura. El sentimiento familiar hizo que Sanjyu se relajara gradualmente. Con el gemido bajo de Sanjyu, los dos se enamoraron.